Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Una mañana después del Año Nuevo Chino, Luo Wei, que se había recuperado de un resfriado, abrió la puerta del baño. Sin embargo, lo que apareció no fue un baño familiar, sino un baño magnífico, en el que se estaban bañando las diosas Hephaestus y Estia. Con una mirada confusa en su rostro, Luo rápidamente cerró la puerta y luego la abrió de nuevo. La diosa Hephaestus se había ido. Pero en cambio, era Darkness quien se estaba preparando para tomar un baño. Luo Wei volvió a cerrar la puerta sin creerlo y luego la abrió. Esta vez faltaba Darkness, pero Luo una vez más vio a Reena Neckier y preparándose para tomar un baño. A partir de este momento, Luo Wei se dio cuenta. Tiene un dedo dorado y cada vez que abre la puerta, se conectará aleatoriamente a un mundo nuevo. Pero la pregunta es, ¿por qué mi dedo dorado toca a la otra persona que se está duchando cada vez que abro la puerta? Este truco tiene problemas de vez en cuando. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. En la mañana del 26 de febrero de 2024, a las 7.30, Luo Wei se levantó lentamente de la cama, todavía sintiéndose un poco mareado. De repente se resfrió en los últimos días. Al principio no lo tomó en serio, pero por alguna razón, el resfriado parecía volverse cada vez más grave. Especialmente cuando ayer tuvo un resfriado severo, que lo mareó y le provocó dolor en todo el cuerpo, casi pensó que iba a morir. Afortunadamente, después de tomar el medicamento ayer, su fiebre había disminuido y ahora no había nada inusual excepto que su cabeza estaba un poco mareada. Después de levantarse de la cama, Luo Wei caminó hacia el baño. Anoche tuvo fiebre alta y estaba sudando por todas partes. Ahora estaba pegajoso. Planeaba ir al baño a lavarse la cara y limpiarse el cuerpo. Sin embargo, en ese momento sucedió algo inesperado. Luo Wei sostuvo la manija de la puerta del baño y la empujó suavemente. Lo que apareció frente a Luo Wei no era un baño familiar, pero un baño magnífico. El baño es sorprendentemente grande y puede describirse como magnífico. Es algo similar a una gran casa de baños de estilo europeo, y también es una gran casa de baños muy clásica. También hay una escultura de una diosa en medio del baño. La diosa sostuvo la botella en alto y una gran cantidad de agua salió lentamente de la botella. Debido al vapor de agua, el baño estaba un poco confuso, pero Luo Wei aún podía ver claramente que había dos personas en el baño. Una es una mujer pelirroja. La otra es una mujer de cabello negro. Las dos mujeres quedaron completamente sumergidas en el agua desde el cuello para abajo, quedando solo la cabeza expuesta. Una de las mujeres tiene cara de bebé y la otra lleva un parche en el ojo derecho. Luo Wei siempre sintió que la apariencia de estas dos personas le parecía un poco familiar, como si las hubiera visto en alguna parte. Pero no pudo recordarlo por un tiempo. Al mismo tiempo, las dos mujeres también notaron a Luo Wei. Cuando vieron la apariencia de Luo Wei, no pudieron evitar abrir mucho los ojos y abrir la boca. Al segundo siguiente, Luo cerró rápidamente la puerta. Sin embargo, fue solo después de que Luo Wei cerró la puerta que recordó. Esas dos mujeres se parecían un poco a las dos diosas del anime que había visto llamado que hay de malo en buscar encuentros en mazmorras. Hefesto, el dios de los artesanos. Y Estia, la diosa del hogar. Pero esto estuvo mal. Los dos eran solo personajes del anime. ¿Por qué aparecieron frente a él? Lo que es aún más aterrador es porque cuando abro la puerta, veo un baño magnífico en lugar de mi propio baño. ¿Qué salió mal con esto? Luo Wei estaba desconcertado. Entonces Luo Wei volvió a abrir la puerta, pero esta vez lo que apareció frente a él no fue un baño magnífico. La magnífica piedra de Jade ha desaparecido y ha sido sustituida por una pequeña casa de baños. También hay una mujer en esta casa de baños. Sin embargo, esta mujer no tiene el pelo rojo, ni tampoco tiene el pelo negro, sino que tiene el pelo rubio brillante. Rubia, alta y regordeta, parece bastante femenina y fría a primera vista, pero lo más importante es que esta mujer en realidad tiene músculos abdominales. Buen chico, Luo Wei respiró hondo, siempre sintió que esta mujer le parecía familiar. Después de mirar detenidamente unas cuantas veces, Luo Wei finalmente lo reconoció. ¿No es esta mujer Darkness, la heroína de otro anime Bendiciones para un mundo hermoso? Al igual que las dos diosas anteriores, Darkness también notó a Rogue. Cuando vio aparecer a un hombre extraño frente a ella, no solo su hermoso rostro, sino también todo su cuerpo se puso carmesí. Tú, tú, tú. Al ver que Darkness estaba a punto de volverse loco, Rogue rápidamente cerró la puerta. En este momento, Luo Wei entendió vagamente algo, pero para verificar sus pensamientos internos, Luo Wei decidió intentarlo de nuevo. Así que mantuvo su estado de ánimo anterior y volvió a abrir la puerta. Para ser precisos, es la puerta del baño. Sin embargo, esta vez el escenario ha vuelto a cambiar, incluso se puede decir que es un cambio trascendental. Aunque esta vez lo que apareció frente a Luo Wei todavía era un baño. Pero esta vez el baño ya no parece un baño clásico. Pero un baño muy moderno con ducha y calentador de agua. Todavía hay una mujer en el baño. Esta mujer, al igual que Darkness, tiene el pelo rubio brillante. Su figura es la misma que la de Darkness, muy alta y regordeta. Pero ella y Darkness tienen dos sentimientos completamente diferentes. Luo Wei miró más de cerca y se dio cuenta de que esta mujer no era una extranjera sino una persona de neón. Es la heroína Erina Nakiri en el anime Shoujen no soy. Al igual que los anteriores, Nakiri y Erina también vio a Luo Wei parado en la puerta y no pudo evitar dejar escapar un grito estremecedor, asustando a Luo Wei para que cerrara rápidamente la puerta del baño. En este momento, Luo Wei finalmente estaba seguro. Tiene un dedo de oro. Su dedo dorado puede conectarse a un mundo nuevo cada vez que abre la puerta. Pero la pregunta es por qué cada vez que lo abro, la heroína del anime se está duchando. ¿Le pasa algo a su dedo dorado? Aunque Luo Wei no entendió por qué, quedó muy sorprendido. Pero pase lo que pase, Goldfinger sigue siendo Goldfinger y ahora se ha vinculado a tres mundos. El primero es el mundo equivocado. El segundo es ofrecer bendiciones a un mundo hermoso. El tercero es el espíritu del devorador de alabardas. En cuanto a qué mundo estará conectado a continuación, Luo Wei no está seguro. Pero lo que más quiere hacer ahora no es conectarse a ningún mundo nuevo, sino lavarse la cara y limpiarse el cuerpo, porque su cuerpo está realmente demasiado pegajoso. Entonces Luo Wei sostuvo la manija de la puerta y la abrió con cuidado, tratando de pensar en su propio baño. Efectivamente, esta vez Luo Wei no se conectó con el nuevo mundo, pero vio su propio baño con firmeza, lo que hizo que Luo Wei dejara escapar un largo suspiro. Si volviera a vincularse al nuevo mundo, realmente se volvería loco. Dios sabe a qué mundo peligroso estaría conectado. Si estuviera conectado a algún mundo súper peligroso, ¿no tendría que estar atado cada minuto? Después de lavarse la cara, cepillarse los dientes y secarse el sudor con una toalla seca, Luo Wei salió del baño y fue a la cocina a prepararse un plato de fideos instantáneos, puso un trozo de jamón y cocinó un huevo escalfado, que comió delicioso. A ponerse de pie. Después del desayuno, Luo Wei se sentó en el sofá y comenzó a pensar en lo siguiente. Lo que sí es seguro ahora es que tiene el dedo de oro. Además, la función de truco con el dedo es muy poderosa y puede conectarse aleatoriamente a más mundos. Pero a continuación, Luo Wei no planea conectar más mundos. Porque esto es muy peligroso. ¿Qué pasa si Luo Wei se conecta accidentalmente a un nuevo mundo súper peligroso, como el mundo de God Killers o el mundo de Demonic High School? Vi a Luo Quillian o Rias Gremory bañándose. Entonces las posibilidades de que se lleve al perro son muy altas. Para evitar la muerte antes de nacer, Luo Wei debe mantener la calma y la calma. Entonces, antes de volverse más fuerte, Luo Wei no planea conectarse precipitadamente al nuevo mundo. En la actualidad, Luo Wei se ha conectado a tres mundos. Entre estos tres mundos, a excepción del mundo del espíritu del devorador de alabardas, los otros dos mundos pueden proporcionarle a Luo Wei buenos canales para volverse más fuerte. Ya sea la gracia de Dios en el mundo equivocado o el sistema aventurero que trae bendiciones al mundo hermoso. Ambos mundos son suficientes para fortalecer a Luo Wei en un corto periodo de tiempo. Sólo cuando Luo Wei se vuelva más fuerte podrá conectarse a más mundos nuevos. Pero actualmente hay una parte problemática, que es que cuando Luo Wei conectó los dos mundos, accidentalmente vio a todas las heroínas en los dos mundos. Bueno, dos de ellas son diosas. Esto es tan jodido. Pero si lo piensas bien, las diosas Efesto y Estia estaban sumergidas en el agua desde el cuello para abajo. Aparte de una cara, Luo Wei no vio nada más. Mientras sea más paciente, más sincero y se disculpe con las dos diosas, es posible que realmente pueda obtener su perdón. Tal vez. Por supuesto, Rogue también puede ir a Darkness. El sistema de aventureros de Wonderful World también es muy bueno. Si tienes una relación con Darkness, puedes unirte al gremio de aventureros a través de Darkness y registrarte como aventurero. Lo que es más importante es que, aunque Darkness es un crossknig, no tiene poder ofensivo. No, no, no puedes decir eso. Darkness en realidad tiene poder de ataque, pero el problema es que Darkness no puede golpear nada. Para ser precisos, incluso si el enemigo está frente a ella, no puede golpearlo. De esta manera, se puede proteger la vida de Luo Wei. Entonces se más sincero y discúlpate con ella. Deberías poder convertirte en un buen amigo y registrarte como aventurero. Pase lo que pase, deberías intentarlo tú mismo. En cuanto a fingir que no pasó nada, tirar el dedo de oro a un lado y seguir con la vida, nunca se había pensado en este tipo de cosas. Después de conseguir finalmente el dedo dorado, no lo aproveché rápidamente. En cambio, todavía quería mantener el status quo y seguir viviendo la vida de una clase trabajadora todos los días. Buen chico, ¿qué clase de pensamiento animal social es este? De todos modos, Luo Wei nunca haría esto. Por eso, es necesario utilizar tus dedos de oro para volverte más fuerte y vivir una vida mejor. Después de algunas construcciones psicológicas, Luo finalmente decidió ir a buscar a las diosas Efesto y Estia. Espero que estas dos diosas puedan perdonarse a sí mismas. Después de respirar profundamente, Luo Wei llegó a la puerta del baño y sostuvo la manija de la puerta. La imagen del mundo equivocado apareció una vez más en su mente. Entonces Luo Wei volvió a abrir la puerta del baño. Lo que apareció frente a Luo Wei esta vez ya no fue el magnífico y espléndido baño, pero un vestuario. Hay otras dos diosas en el vestuario, la diosa Estia y la diosa Efesto que Luo vio antes. Las dos diosas estaban a medio vestirse cuando de repente vieron a Luo Wei parado en la puerta y sus expresiones cambiaron repentinamente. ¿Eres tú otra vez, quién eres? La diosa Efesto protegió a la diosa Estia detrás de ella y miró a Luo con vigilancia. Luo dijo rápidamente. No me malinterpretes, no soy una mala persona. La diosa Efesto estaba a punto de reírse a carcajadas. Chico, no solo nos espiaste cuando nos duchábamos, sino que también nos espiaste cuando nos cambiábamos de ropa, y ahora te atreves a decir que no eres malo. Persona. Sí, de hecho no eres una mala persona, solo un boyeur audaz. Si era posible, los dos realmente querían abofetear a Luo Wei hasta matarlo. Luo Wei rápidamente gritó el malentendido y explicó pacientemente. Este es un verdadero malentendido, dos diosas, realmente no quise espiar. Tuya, por favor dame la oportunidad de explicarte. ¿No son ustedes, diosas, capaces de decir si los humanos están mintiendo? Ahora puedes saber cuidadosamente si estoy mintiendo. Realmente no estoy mintiendo, dos diosas. En el mundo terrenal, los dioses del cielo eran demasiado aburridos, por lo que el mundo inferior formó su propio clan dependiente. Para experimentar el de los demás, incluso sellaron su poder divino y se convirtieron en gente común. Entonces, antes de que se liberara el sello, las dos diosas que estaban frente a Luo Wei eran personas comunes y corrientes. Pero aún así, las dos diosas eran gente común y corriente. La diosa aún mantiene algunas características de los dioses. Una de las características es que los humanos en la tierra no pueden mentir frente a la diosa. Mal, no es que no puedan mentir. Es que las mentiras que dicen no pueden engañar en absoluto a la diosa. Los dioses pueden ver a través del suelo de un vistazo. ¿Están mintiendo los humanos? Justo ahora, la diosa Estía y la diosa Efesto hicieron una distinción y descubrieron que Luo realmente no mintió. Esto sorprendió a las dos diosas. La diosa Efesto dijo rápidamente. Está bien, está bien, lo entiendo, primero cierra la puerta y luego entra después de vestirnos. Luo Wei dijo rápidamente. Es posible que no puedas encontrarme después de cerrar la puerta y abrirla. La puerta otra vez. Déjame poner mi cuerpo boca arriba primero, y luego te lo explicaré después de que te pongas la ropa. Entonces Luo Wei rápidamente se dio la vuelta. Después de que la diosa Efesto y la diosa Estía se miraron, rápidamente comenzaron a ponerse en sus ropas. En menos de un minuto, las dos diosas se vistieron. Efesto dijo. Puedes darte la vuelta. Después de que Luo se dio la vuelta, vio los atuendos familiares de las dos mujeres, así como el cinturón azul particularmente llamativo de Estía. Como se esperaba de la diosa Estía, ella es realmente turbulenta. La diosa Efesto se dio cuenta de esto, miró ferozmente a Luo y luego dijo. Ahora puedes explicarlo. Rohe pensó por un momento y dijo. En realidad, si vienes a verme, lo entenderás. Sí. Las dos diosas se miraron de nuevo, preguntándose qué estaba haciendo Lu Wei, pero como diosas, no se encogerían fácilmente frente a una persona común. Entonces las dos personas se acercaron, cruzaron la puerta del baño y llegaron a la sala de estar de Lu Wei. Cuando llegaron a la sala de estar de la casa de Lu Wei, quedaron atónitos. Porque según su entendimiento, lo que vieron después de salir del vestuario no fue una sala de estar estrecha, sino un vestíbulo espacioso. Pero ahora están en un lugar que nunca antes habían visto. ¿Qué es exactamente este lugar? Los ojos de la diosa Efesto parpadearon y preguntó en voz baja. Rohe dijo. Esta es mi casa. Mira afuera. Las dos diosas vieron la escena afuera a través de la ventana, que era una comunidad común y corriente. Se pueden encontrar comunidades como esta en todas partes del mundo de Lu Wei. Pero este tipo de edificio ordinario es realmente increíble para las dos diosas, porque nunca han visto un edificio así. No existe tal edificio en la ciudad laberíntica de Horari. Esta arquitectura moderna parece simple, pero aporta un impacto inimaginable a las dos diosas. Estia no pudo evitar preguntar. ¿Qué es exactamente este lugar? Rohe dijo. Como puedes ver, esta es mi ciudad natal. Creo que también puedes ver que esta no es la ciudad laberinto de Horario. Tampoco es un país fuera de la ciudad laberinto. Este es un mundo completamente nuevo, un mundo completamente nuevo que es diferente del cielo y la tierra. No sé si es comprensible para mí decirles esto a las dos diosas. La diosa Estia abrió la boca sorprendida cuando escuchó esto. La diosa Efesto de repente sonrió y dijo. No nos consideréis tontos. De hecho, los dioses lo propusieron cuando estábamos en el cielo. Tal vez en nuestro mundo haya otros mundos completamente nuevos. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaron los dioses. No pudieron encontrar un mundo nuevo, por lo que se dieron por vencidos y finalmente decidieron ir al mundo humano para establecer su propio clan. No esperaba que hicieras algo que ni siquiera los dioses podían hacer, pero lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Lu Wei dijo honestamente. En realidad, no sé mucho al respecto, pero de repente tuve esta habilidad. Me conecto a un mundo nuevo cada vez que abro la puerta. He conectado tres mundos hasta ahora, pero sé que algunos mundos son demasiado peligrosos y puedes morir fácilmente si te conectas precipitadamente, así que después de pensarlo una y otra vez una vez más, decidí pedir ayuda a las dos diosas. Espero que puedas otorgarme la gracia de Dios y permitirme dominar un poder poderoso. Entonces podré ir a otros mundos. La diosa Hefesto dijo. Entiendo tus pensamientos, pero no subestimes el favor de Dios. Incluso si te concedo el favor de Dios, no te volverás más fuerte de inmediato. Lu Wei naturalmente lo sabía. Lo sé, diosa Hefesto. De hecho, entre los tres mundos a los que me vinculé, además de que uno es un mundo ordinario, el otro también es un mundo diferente. Este mundo tiene un sistema de aventureros único que permite a la gente común volverse más fuerte rápidamente. En cierto sentido, no es en absoluto inferior al favor de Dios. Así que puedo llevar a las dos diosas a este nuevo mundo si así lo desean. Dejen que las dos diosas experimentan por sí mismas este sistema aventurero único. Tal vez las dos diosas puedan integrar el favor de Dios y el sistema de aventureros. En ese momento, no solo yo me beneficiaré, sino que las familias de las dos niñas también se beneficiarán de esto. Al enterarse de que Hefesto es una diosa, se conmovió bastante. Podría estar seguro de que Lu Wei no le mintió, y todo lo que dijo era verdad. Debido a esto, ella se conmovió y despertó su interés. Un mundo completamente nuevo, un sistema de aventureros completamente nuevo. Esto es demasiado tentador para el dioses. La razón por la que descendió al mundo en primer lugar fue porque el cielo era demasiado aburrido. Así que entró en el mundo humano para establecer una familia, sellar el poder divino y experimentar las personas las alegrías, tristezas y alegrías del mundo. Ahora que tiene la oportunidad de ver un mundo completamente nuevo, seguramente no se lo perderá. Yo también quiero ir. Además de la diosa Hefesto, la diosa Estia también está muy emocionada. Un mundo completamente nuevo. Entonces podrá encontrar a sus propios hijos y establecer su propia familia en este nuevo mundo. Lu Wei sonrió levemente cuando vio latir los corazones de las dos diosas y luego les preguntó si necesitaban preparar algo. Las dos diosas sonrieron levemente, luego sacudieron la cabeza y dijeron al unísono. No. Son diosas. Si van a un mundo nuevo, podrán desbloquear el sello y restaurar su condición de diosas. No importa el peligro que encuentren, pueden afrontarlo con calma sin preocuparse por la seguridad. Naturalmente, no necesitan hacer nada. Prepararse. Puedes partir en cualquier momento y en cualquier lugar. Al ver esto, Lu Wei cerró la puerta del baño y luego la abrió de nuevo. Esta vez, su mente ya no estaba pensando en el mundo equivocado, sino en Darkness. El resultado fue muy fluido, Lu Wei una vez más se conectó con el mundo de bendiciones para un mundo mejor. Lo que apareció frente a Lu Wei ya no era un baño pequeño. Era una habitación normal y corriente. También había una belleza rubia en la habitación. Era la oscuridad. Pero en ese momento, Darkness estaba completamente armado y se puso una armadura, luciendo heroico. Eres tú. Después de ver a Rowe, Darkness sacó su espada larga sin dudarlo y cortó la cabeza de Rowe. Pero Rowe no lo esquivó. Porque sabía que con las habilidades de Darkness, no podría lograrlo. La verdad es que es verdad. A pesar de que Darkness estaba tan agitado, la espada en realidad golpeó el hombro de Rowe y cayó al suelo. Al ver lo emocionada que estaba Darkness, la diosa Festoyoyo se dio cuenta débilmente de algo y le susurró a Lu Wei. No deberías haber echado un vistazo a los demás, ¿verdad? Lu Wei sonrió amargamente. Realmente no lo dijo en serio. La diosa Estia también se dio cuenta de esto y miró a Rowe con evidente disgusto y desprecio. Lu Wei sonrió aún más amargamente. Realmente no lo dijo en serio. Sí. Dios sabe por qué este dedo dorado se volvió así. Ahora saltó al río amarillo y ni siquiera pudo lavarlo. Al mismo tiempo, Darkness, cuya espada falló, agitó la espada en su mano hacia Rowe nuevamente. Córtalo. La diosa Estia solo quería detenerlo, pero fue detenida por la diosa Hefesto. Aunque todavía no ha desbloqueado su poder divino y sigue siendo una persona común y corriente, la visión de Dios sigue ahí. Hefesto desde el punto de vista del punto de poder de Darkness y el ángulo del movimiento de la espada, Godestos parecía que el oponente no tenía la intención de golpear a nadie. Entonces detuvo a su amiga divina Estia y se hizo a un lado para ver el espectáculo. Kenis blandió su espada como un dragón y era tan poderosa como un arco iris. Cada ataque parecía amenazador. Pero si miras de cerca, encontrarás que ninguno de estos ataques alcanzó a Rowe. Sus ataques golpearon el marco de la puerta o aterrizaron en el marco de la puerta. Cayó al suelo. Después de un feroz ataque, Rowe permaneció inmóvil, completamente ileso. Por el contrario, Darkness estaba jadeando por el cansancio. Cuando la diosa Hefesto vio esta escena, quiso preguntar. ¿Fue intencional o accidental? Incluso la diosa Estia sintió que este incidente fue demasiado escandaloso. Pudo ver que Darkness realmente quería golpear a Rowe. Pero ella realmente no puedo golpearla. Buen chico, esta mujer debe estar bajo alguna extraña maldición. Estia no pudo evitar pensar eso, pero a juzgar por sus ojos, Darkness no estaba maldecida en absoluto. Entonces ella no entendía por qué Darkness no podía golpear a nadie. Si Rowe conociera las dudas internas de Estia, definitivamente diría que todo esto es una trampa. ¿Te has calmado? ¿Oscuridad? Dijo Rowe en voz baja. Darkness quedó atónita por un momento, ¿me conoces? Luowei asintió, no solo te conozco, te he estado prestando atención. Tal vez no me conoces, pero yo sé de ti. Tú eres Darkness, un aventurero en la ciudad de aventuras para novatos Axel, un caballero cruzado muy poderoso. Tus ataques no pueden golpear a nadie en absoluto. Además, no solo eres un aventurero, sino también un noble de este país. Darkness es solo tu pseudónimo. Tu verdadero nombre es Larati. Para, 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 detente por un momento. Darkness no esperó a que Rowe terminara de hablar y le tapó la boca para evitar que continuara hablando. Mientras continuaba hablando, su verdadero nombre quedó expuesto. ¿Quién eres? ¿Podría ser que mi padre te encontró? Darkness sospechaba mucho que Luowei había sido traído de regreso por su padre. No te preocupes, no tengo nada que ver con tu padre, dijo Luowei con decisión. ¿En serio? Darkness tenía dudas. Por favor, ten la seguridad de que es absolutamente cierto. No puede ser más cierto. No tengo nada que ver con tu padre. No lo conozco en absoluto. Rowe juró que realmente no conocía al padre de Darkness. Darkness todavía estaba preocupada, así que preguntó. ¿Quién eres? Luowei dijo con una sonrisa. Déjame presentarme. Mi nombre es Luowei. Soy un compatriota que acaba de llegar a Axel. Quiero ser el aventurero de Axel. Estos dos son mis compañeros. Hefesto y Estia. Hefesto dio un paso adelante y saludó a Darkness. Hola. Darkness rápidamente guardó su espada y saludó a Hefesto. Miró a Estia y Hefesto y no pudo evitar preguntar. Ustedes dos también están aquí para registrarse. Conviértase en un aventurero. Hefesto asintió. Darkness no se negó, pero les dijo a Rowei a los demás. Venid conmigo. Rowei se miró con Hefesto y Estia, entró en la habitación de Darkness y cerró la puerta. Darkness tenía mucha curiosidad. ¿No te vas a registrar como aventurero? ¿Por qué cerraste la puerta? Luowei dijo. Tengo algunas circunstancias especiales aquí, por favor abra la puerta. Darkness no lo entendió del todo. Siempre sintió que estas personas eran raras, pero su intuición le decía que no tenían malas intenciones hacia ella. Darkness no tomó en serio este pequeño problema y abrió la puerta. Detrás de la puerta no está la casa de Luowei, sino un pasillo. Esto hace que Luowei se emocione bastante. Buen chico, finalmente llegué a un mundo realmente diferente. La gran aventura finalmente ha llegado. Luego, bajo el liderazgo de Darkness, los tres Roweis finalmente llegaron al gremio de aventureros de Axel. Pero en el camino al gremio de aventureros, Luowei estaba temblando de emoción debido a la escena que se desarrollaba frente a él, porque lo que vio frente a él no eran los familiares o incluso aburridos edificios de gran altura del pasado. En cambio, eran hileras tras hileras de casas de ladrillo rojo. La composición era similar a la escena callejera de la Europa medieval. No había coches ni motocicletas en la carretera, ni tampoco postes telefónicos ni torres de radio. Además de humanos, había elfos y orcos en el camino. Esto hizo que Rowei se diera cuenta de que realmente había llegado a un mundo realmente diferente. En cuanto a las dos diosas Hecesto y Estia, no estaban tan emocionadas como Luowei, porque el mundo en el que se encontraban era otro mundo real. Además de los humanos, los orcos, los elfos, los pequeños humanos e incluso los enanos, este tipo de razas abundan en su mundo. Por lo tanto, a los ojos de las dos diosas, Axel es sólo una ciudad rural remota y no tiene nada de especial. Entonces finalmente llegó un grupo de personas. Llegamos al gremio de aventureros. Frente a nosotros había un edificio bastante grande, con olor a comida flotando desde el interior. Después de que un grupo de personas entró. Ah, bienvenido. Si necesitas una presentación laboral, ven al mostrador de adentro, si quieres comer, siéntate en una mesa vacía. Una camarera de pelo corto y pelirrojo los saludó cordialmente. El interior ligeramente oscuro parecía hacer las veces de bar. Se podían ver grupos de personas con armaduras reunidas por todas partes, pero ninguno de ellos parecía tener malas intenciones. Gente. Sin embargo, parece que las caras nuevas todavía son escasas. La atención de todos se centra en el grupo de personas de Luowei. Luowei en realidad sabe muy bien por qué todos los ojos están centrados en ellos. La razón es en realidad él, las dos diosas Festo y Estia. Después de todo, las dos diosas son verdaderos dioses. Para decirlo sin rodeos, son chicas súper hermosas. Por lo tanto, al ver la llegada de estas dos chicas súper hermosas, todos naturalmente centraron su atención en ellas. En cuanto a Luowei, todos lo ignoraron inconscientemente. No hay manera de saber quién hace que Luowei no sea tan atractivo como las dos diosas. Afortunadamente, a Luowei no le importa esto. Bajo el liderazgo de Darkness, un grupo de personas llegan al mostrador. Había cuatro empleados del mostrador, dos de los cuales eran mujeres. Por supuesto, Luowei caminó hacia el mostrador de la más bella de las dos empleadas y se alineó. Festo y Estia se reconocieron de un vistazo. Al ver el plan de Luowei, le lanzó una mirada de desdén a Luowei. Pero a Luowei no le importaba esto. Hola, ¿qué está pasando hoy? La señora del mostrador es una belleza de aspecto gentil, con cabello ondulado y pechos grandes que le dan el encanto de una mujer madura. Si Luowei recuerda correctamente, esta persona es la chica del cartel del gremio de aventureros Axel, Luna. Luna es una mujer madura que parece muy gentil. Debido a que ella es la más bella entre las recepcionistas del gremio, si algún hombre intenta acercarse a ella, ella será abiertamente hostil. Sin embargo, como chica del cartel, Luna hay un pequeño problema, es decir, cuando pago por tareas, no soy muy sencilla y mi mano siempre agarra el bono y se niega a soltarlo. Además, la presión laboral diaria es muy alta. Tengo que recopilar inteligencia, asignar tareas y decir todo tipo de tonterías. El aventurero se enfrentó a las consecuencias y, a menudo, trabajó durante tres meses sin tomar vacaciones. Además, a pesar de que sus compañeros de otras ciudades se estaban casando, ella todavía estaba en la situación de ser una mujer sobrante, lo que le hacía acumular muchas emociones negativas. Estaba muy preocupada por no poder casarse. Incluso imponía sin piedad tareas extremadamente difíciles a los aventureros que le preguntaban sobre la fecha de su boda. Aparte de eso, todo está bien con Luna. Darkness le dijo a Luna. Los tres están aquí para registrarse como aventureros. D. Luna comprendió de repente después de escuchar esto y dijo de manera familiar. Eso es todo, entonces los aventureros que inician sesión deberán pagar una tarifa de inicio de sesión, ¿de acuerdo? Después de escuchar esto, Lu Wei naturalmente dirigió su atención a Darkness sin dudarlo. Es broma, ninguno de los tres es de este mundo, ¿cómo podrían tener la moneda de este mundo? Así que lo único en lo que los tres pueden confiar ahora es en Darkness. Al ver a las tres personas dirigiendo su atención hacia ella, Darkness no pudo evitar suspirar, sacó el dinero y se lo entregó a Luna. Por cierto, Eris es la unidad monetaria en este mundo, y también es el nombre de cierta diosa en este mundo. Después de pagar el dinero, la chica del mostrador, Luna, le entregó una tarjeta a Lu Wei y los demás. Es aproximadamente del tamaño de una licencia de conducir y parece una tarjeta de identificación o algo así. Por favor mire aquí. Hay un elemento llamado nivel. Como ambos saben, todo en este mundo tiene un alma dentro. No importa qué tipo de existencia sea, siempre y cuando coma o mate a un ser vivo, eso es decir, si pone fin a una determinada actividad vital, puede absorber parte de la memoria del alma de esa existencia. Eso es lo que comúnmente se llama valor de experiencia. En términos generales, estos valores de experiencia no son algo que se pueda ver a simple vista. Pero. La señora del mostrador señaló una parte de la tarjeta y dijo. Mientras tengas esta carta, los puntos de experiencia absorbidos por el aventurero se mostrarán en ella. Al mismo tiempo, también se mostrarán los niveles correspondientes. Este es el estándar para las fortalezas y debilidades de los aventureros. Aquí también se registrará cuántos objetivos han sido conquistados. Con la acumulación de puntos de experiencia, varias criaturas crecerán repentinamente rápidamente algún día. Esto es lo que se llama superar el alto muro de subir de nivel. En resumen, mientras subas de nivel, puedes obtener varios beneficios, como ganar puntos que te permitirán aprender nuevas habilidades, etcétera, así que asegúrate de trabajar duro para subir de nivel. Esto es muy fácil de entender desde el punto de vista del Huawei, como un videojuego. Pero a los ojos de las dos diosas efesto y estia, esto es muy extraño, incluso extraño, incluso maravilloso. De hecho, es un sistema de aventureros y es realmente interesante. Al mismo tiempo, la chica del mostrador luna continuó. Antes que nada, complete su altura, peso, edad, características físicas, etcétera en este documento. Proyecto. También vale la pena mencionar que ni Luowei ni los demás conocían las palabras de este mundo, por lo que Darkness tuvo que ayudar a completar los formularios. En respuesta, Darkness no pudo evitar quejarse. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde viene? Luowei dijo con una sonrisa. Lo sabrás más tarde, pero gracias por tu ayuda, definitivamente te lo devolveremos. Efesto y estia asintieron. Naturalmente, los dos devolverán los favores adeudados. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso para los dioses. Una vez completado el registro, la empleada del mostrador luna dijo. Está bien, eso es todo. Entonces, toque esta tarjeta. De esta manera, se pueden conocer los parámetros de cada habilidad de las dos personas, y luego las dos personas pueden ser. Se les pide que elijan la profesión que desean en función de los valores. Después de acumular experiencia, puedes aprender diferentes habilidades especiales según la profesión elegida. Esta también es una de las bases a la hora de elegir una profesión. Luowei se sintió nervioso y tocó la tarjeta con algunas expectativas. Muy bien, gracias. Usted es el señor Rowei, ¿verdad? Echemos un vistazo, fuerza muscular, vitalidad, poder mágico, así como flexibilidad y agilidad, todo es promedio, excepto una inteligencia ligeramente superior, ¿eh? Mucha suerte. Sin embargo, para los aventureros, la suerte es un valor que no es necesario, ahora es muy estresante. De acuerdo con estos parámetros, la única profesión que puedes elegir es la de aventurero más básico. Ya que tu valor de suerte es tan alto, te sugiero que dejes de ser un aventurero y te conviertas en un hombre de negocios o algo más práctico, ¿qué decides hacer? Para ser honesto, a Luowei no le sorprende en absoluto esto. Después de todo, él es simplemente una persona común y corriente. ¿No es normal tener esos parámetros? En cuanto a tener mucha suerte, puede deberse a que Luowei ganó el dedo de oro. Si no tiene suerte, de lo contrario probablemente sería imposible obtener este peculiar dedo dorado. Por lo tanto, Luowei tenía una buena idea de cuáles eran sus propios parámetros. Entonces Luowei eligió decisivamente a un aventurero. La chica del mostrador, Luna, también la consoló. No, no importa. Después de que subas de nivel y tus parámetros mejoren, podrás cambiar de trabajo. Además, se puede decir que la profesión de aventurero, como indica el nombre general aventurero, integra todas las profesiones, si, aunque es una profesión en etapa inicial, no significa que sea inferior. Después de todo, los aventureros pueden aprender. Y utiliza las habilidades de todas las profesiones. Luowei no se tomó en serio este consuelo. Después de todo, había leído la trama y, por supuesto, sabía que aunque los aventureros pueden aprender las habilidades de todas las profesiones. Pero aprender habilidades requiere muchos puntos y no hay bonificación de profesión, por lo que incluso si usas las mismas habilidades no son tan buenas como las profesiones normales. Es el llamado amo de todas las cosas y suelto en todo. Pero aún así, Luowei sigue siendo muy optimista acerca de los aventureros. Por no hablar de otras cosas, sólo hablo de esta persona que puede aprender todas las habilidades profesionales. Las características son muy sorprendentes. Aunque la condición física de Luowei es muy superior a la de la gente común, puede elegir otras profesiones. Pero después de pensarlo detenidamente, Luowei seguirá eligiendo aventurero. Porque esta característica es muy fragante. Es muy adecuado para otras profesiones. Este tipo de persona deambula por otros mundos porque no está fijada en el mismo mundo. Entonces las dos diosas Efesto y Estia también tocaron las cartas respectivamente. La chica del mostrador, Luna, vio los rostros de las dos personas. Al leer el valor numérico, no pude evitar gritar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando con este valor? ¿Por qué todos tus parámetros son significativamente más altos que el valor promedio? Estia levantó la barbilla con orgullo. Son diosas. ¿No es normal tener ese valor? En respuesta, Efesto declaró modestamente que ella era sólo una chica salvaje del campo. Sólo las niñas. Pero no mucha gente está dispuesta a creer estas palabras, porque sin importar su temperamento o vestimenta, no parecen chicas salvajes del campo. Luna dijo a un lado. Con tus valores, no importa lo que puedas elegir entre un gran mago, un caballero cruzado que se enorgullece de tener la defensa más fuerte, un maestro de la espada que se enorgullece de tener el ataque más fuerte o un sumo sacerdote que es la profesión superior de sacerdote, etc. No sé qué carrera quieren cambiar ustedes dos. Después de pensarlo un poco, las dos diosas Efesto y Estia finalmente decidieron cambiar de carrera como grandes magos. ¿Realmente quieren saber la diferencia entre los grandes magos de este mundo y los magos de su mundo? Después de que las dos personas cambiaron de trabajo, los aventureros del gremio de aventureros entraron en tropel, apresurándose a tocar a las dos mujeres antes de que estuvieran vivas e invitándolas con entusiasmo a unirse al equipo. Después de todo, este es un gran mago poco común. Aunque los aventureros estaban muy entusiasmados, las dos diosas Efesto y Estia rechazaron las invitaciones de todos. Vinieron a este mundo no para mejorar, luchar contra monstruos y convertirse en aventureros, pero experimentar la diferencia entre el sistema de mejoras de los aventureros y su favor divino. Por tanto, les resulta imposible unirse a equipos de otras personas. Finalmente, después de algunas discusiones, Rowe, Hepaestus y Estia formaron un equipo e invitaron a Darkness a unirse a su equipo. Oh, invítame. Darkness estaba un poco sorprendida. Aunque es un caballero cruzado, varios equipos de aventuras la han rechazado porque no puede golpear al enemigo. Hasta el momento sigue sola. Rowe sabía que ella era así. A pesar de sus defectos, todavía estaba dispuesta a invitarla a formar un equipo. Esto realmente sorprendió a Darkness. Rowe asintió y dijo. Mire, uno de nosotros es un aventurero y dos de nosotros somos grandes magos. Ambos somos frágiles. Todavía necesitamos un caballero que sea nuestro escudo. Señorita Darkness, ¿le gustaría unirse a nosotros? Escudo 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 escudo. Darkness pareció darse cuenta de algo, y no pudo evitar agarrar las manos de Rowe y dijo con decisión. Por favor, déjame unirme a ti, trátame como un escudo que puede ser descartado y úsame al contenido de tu corazón. Punto. Rowe miró los ojos y la expresión de Darkness y supo lo que este tipo estaba pensando. Sin embargo, Rowe no corrigió el pensamiento de Darkness, porque invitó a Darkness a unirse al equipo y realmente quería traer a Darkness al equipo. Kenis fue utilizado como escudo. Sin embargo, no tenía intención de abandonar al oponente. Después de formar el equipo de aventureros, Luowe y su grupo estaban listos para aceptar una misión. Después de considerarlo un poco, Luowe decidió aceptar la misión de un paso ordinario, derrotar al sapo. Sí, es el sapo gigante que Sato, Kazuma y Aqua derrotaron en la trama. Esta es la única manera para los aventureros nabatos, siempre y cuando los aventureros registrados básicamente hayan conquistado estos sapos gigantes. Después de aceptar la misión, Rowe y su grupo llegaron a la amplia llanura en las afueras de la ciudad. Al principio, Estia estaba muy desconcertada por el comportamiento de conquistar a los sapos, porque en su opinión, los sapos no tenían nada que cruzar. Sin embargo, cuando vio estos sapos, se dio cuenta de que era demasiado ingenuo. Oye, oye, ¿de dónde vino este sapo? Probablemente sea demasiado grande. Sí, en este otro mundo, los sapos gigantes tienen cuerpos enormes que son más grandes que las vacas. Una vez que entran en el período de reproducción, querrán reponer sus fuerzas físicas para poder poner huevos, por lo que aparecen en los asentamientos humanos con más comida y devoran a los animales de la granja de una sola vez. Cabra. Dado que una cabra se puede tragar de una vez, no es un problema tragarse a una persona de una sola vez. Por lo tanto, Estia se puso un poco inquieta cuando vio el sapo gigante. Si desbloquea su poder mágico, mucho menos uno pequeño. Un sapo gigante que puede volar todo Axel de una vez. Pero el problema es que ahora ella es sólo una persona común y corriente que ha sellado su poder divino. Aunque cambió de profesión y se convirtió en una gran maga, no ha aprendido ninguna habilidad. ¿Cuánto cuesta? Lidiar con un sapo gigante todavía era un poco incómodo. Por el contrario, Efesto parecía confiado. En su opinión, lidiar con un sapo gigante era simplemente cuestión de pellizcarlo con ambas manos. Pero Luoboi no tenía la intención de dejar que Efesto. Efesto tomó medidas. Miró a Darkness y dijo. Darkness, pásame la espada. Darkness tenía un poco de curiosidad, pero aún así le entregó la espada de caballero a Rowe. Rowe señaló al sapo gigante y dijo. Sube y atrae su atención primero. Y yo me ocuparé del sapo por detrás. La razón por la que le pidió a Darkness la Kninth Sword es porque Rowe no tiene dinero para comprar armas ahora, por lo que sólo puede usar las armas de Darkness. En cuanto a Darkness, de todos modos no puede golpear a nadie, por lo que no necesita ningún arma. También podría dejárselo a Rowe. Y Darkness no se enojó después de que Rowe le quitó el arma. Cuando escuchó que Rowe le pidió que atrajera la atención del sapo gigante con sus propias manos, todo su rostro se llenó de emoción. Todos eran rojos. Estía pensó que Darkness estaba enojada, y cuando estaba a punto de sermonear a Rowe, Darkness de repente rugió y corrió hacia el sapo gigante. Estía parecía confundida. No sé por qué. Por el contrario, Efesto pareció ver algo y miró a Rowe con extrañeza. Rowe asintió en silencio y dijo. Sí, además de no poder golpear al enemigo, Darkness es realmente un tembloroso M. Efesto y Estía de repente guardaron silencio. No sé por qué, pero de repente sintieron que sus corazones estaban muy complicados. ¿Qué pasó con los niños en el otro mundo y por qué se volvieron así? Por otro lado, Darkness corrió hacia el sapo gigante con las manos desnudas y fue tragado directamente en la boca del sapo gigante, con sólo dos patas expuestas. La razón por la que Darkness cayó en tal final no fue porque no fuera lo suficientemente fuerte. Porque no puede golpear al enemigo y, lo que es más importante, la espesa grasa del sapo gigante puede resistir ataques de tipo golpe. Entonces, después de perder su arma, Darkness no es rival para el sapo gigante. Pero afortunadamente, el sapo gigante se movió lentamente, y luego de devorar a Darkness, se quedó inmóvil. Planeaba digerir a Darkness en silencio. Por supuesto, Rowe no permitió que esto sucediera, así que cuando el sapo gigante lo estaba digiriendo, caminó hacia el sapo gigante. Detrás del sapo, lanzó un ataque fatal contra el sapo gigante. La espesa grasa del sapo gigante puede defenderse eficazmente de los ataques, pero odia especialmente las armas de hierro. Especialmente arcos y flechas o espadas de caballero. Rowe se acercó al sapo gigante. La espada del caballero se balanceó detrás del sapo, y fácilmente abrió el cuerpo del sapo gigante, y luego mató al sapo gigante en el acto y rescató a la oscuridad tragada. Sin embargo, en ese momento, Darkness estaba cubierta de pintura por todo su cuerpo. Todo el cuerpo estaba cubierto con la saliva del sapo gigante y todo su cuerpo exudaba un hedor repugnante. Pero en lugar de vomitar, Darkness sintió una excitación sin precedentes. Ah, este tipo de juego. Este tipo de babá por todo su cuerpo. La sensación de estar envuelta. Mirando a Darkness, cuyo rostro estaba rojo y retorciéndose repetidamente en el suelo como una polilla, Rowe no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Como se esperaba de ti. No pasó mucho tiempo antes de que Darkness se animara y cargara contra otro sapo gigante nuevamente. Cuando el sapo gigante lo tragó nuevamente, Rowe rodeó detrás del sapo gigante y le asestó una salida loca. Entonces, con la cooperación tácita de las dos personas, un total de cinco sapos gigantes fueron derrotados. Luego Rowe actualizó. Por otro lado, tras los esfuerzos de Rowe y Darkness, Efesto y Estia tampoco se quedaron de brazos cruzados. También mataron muchos sapos, ganaron mucha experiencia y subieron de nivel. Después de experimentar personalmente todos los cambios posteriores a la actualización, Efesto y Estia finalmente tuvieron una comprensión más clara y profunda del sistema de aventureros. No hay duda de que se trata de dos conceptos completamente diferentes a su favor divino. Pero es innegable que el sistema de actualización de aventureros es excelente. Su sutileza es incluso mayor que la gracia de Dios. Al menos el favor de Dios no tiene tantas divisiones profesionales. El sistema de aventureros tiene muchas divisiones profesionales, como gran mago, caballero de la cruz, sumo sacerdote, aventurero, guerrero, caballero, etc. Esto significa que el establecimiento del sistema de aventureros es más complejo y poderoso que el favor de Dios. Después de darse cuenta de esto, Efesto y Estia descubrieron claramente que era imposible integrar el sistema de actualización de aventureros al favor de Dios. Al menos dos personas nunca podrán hacer esto. A menos que a otros dioses se les permita unirse, solo reuniendo la sabiduría de los dioses se podrán integrar los dos sistemas. Después de que terminó la cruzada contra el sapo gigante, mientras Darkness iba a los baños públicos para lavarse la suciedad, le revelaron la idea a Rowe, pero él la rechazó decididamente. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Estia estaba muy desconcertada y no entendía por qué Rowe se resistía tanto. Rowe dijo. Olvidé decirte antes, este otro mundo en realidad tiene dioses, y no es solo un dios, sino un enorme, sistema. Bajo este sistema, hay muchos dioses. Y los dioses controlan muchos mundos. En pocas palabras, es un sistema divino que controla muchos mundos. Hay al menos docenas o incluso cientos de mundos humanos similares a tu mundo. Puedes imaginar lo aterrador que es este sistema divino. Una vez que los dos entren en conflicto, sospecho que este enorme panteón de dioses puede derrotarte por completo. Por supuesto que es posible ganar, pero la posibilidad es muy pequeña. Con todo, te aconsejo que no reveles este asunto a otros dioses. Después de todo, hay demasiados dioses divertidos en Labyrinth City orari. Dios sabe que cosas increíbles harán gracias a estos mundos completamente nuevos. Lo que es más importante es que no quiero estar expuesto a la vista de otros dioses. De hecho, también sabían muy bien que la mayoría de los dioses en la ciudad laberíntica de orari son dioses de la diversión, y los dioses solo lo hacen para divertirse. Después de entrar al mundo humano desde el cielo, si supieran que existe un mundo tan interesante y un sistema tan interesante fuera del mundo humano, definitivamente harían algo. Dios sabe que cosas terribles harían estos dioses. Entonces las dos personas finalmente decidieron. Este asunto no se hará público por el momento. Sin embargo, si quieres integrar el sistema aventurero y el favor de Dios, no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Lu Wei recordó con una sonrisa. No es necesario. Los dos sistemas están completamente integrados. Puedes combinar parte del sistema de aventureros con el favor de Dios. Por ejemplo, el sistema del alma. La razón por la que los aventureros en este mundo pueden subir de nivel es porque después de derrotar a los monstruos, el alma del monstruo entrará en el cuerpo del aventurero como parte del valor de la experiencia y luego permitirá que el aventurero suba de nivel. Definitivamente puedes incorporar este sistema al favor de Dios. Si no recuerdo mal, los aventureros que reciben el favor de Dios pueden volverse más fuertes a través del entrenamiento durante la aventura. Si quieres mejorar tu agilidad, debes entrenar tu agilidad. Si quieres para mejorar tu fuerza, debes entrenar tu fuerza. Entonces acumula suficientes logros para mejorar. Si integras el sistema del alma en la gracia de Dios. En ese momento, los miembros de su familia pueden entrenarse en aventuras y también pueden absorber las almas dejadas por los monstruos para fortalecerse y mejorar. Mata monstruos una vez y gana dos veces, es una situación en la que todos ganan. Después de escuchar lo que dijo Rowe, los ojos de cesto y estia se abrieron como platos. Sintieron que Rowe tenía razón. En lugar de perder tiempo y esfuerzo para integrar completamente los dos enormes sistemas. Es mejor aprovechar algunas de las ventajas e integrarlas en el favor de Dios para fortalecer el favor de Dios. Entonces las dos diosas comenzaron a estudiar y comenzaron a pensar en cómo integrar el sistema del alma al favor de su propio Dios. Mejorando el favor de Dios. Asimismo, esto no es algo que se pueda hacer en uno o dos días. Puede que tarde un poco. Poco después, Darkness finalmente se lavó las manchas de su cuerpo, se puso ropa limpia y siguió a Rowe. Un grupo de personas llegó al gremio de aventureros. El gremio de aventureros de Axel, además de ser un lugar de reunión y lugar de reunión para los aventureros, también instaló un gran bar donde podían comprar monstruos que los aventureros derrotaron. La comida monstruosa que comen se ha convertido en un gran atractivo de venta. Hoy, Lu Wei y su grupo mataron muchos sapos gigantes, vendieron la carne de sapo al gremio y obtuvieron mucho dinero de bolsillo. Algunas personas no podrían mover un sapo tan grande. Sin embargo, siempre que se confíe a alguien del gremio, proporcionarán servicios de transporte para transportar a los monstruos que Rowe derrotó. El precio de compra de un sapo, descontando el coste de los servicios de transporte, es de unos 5.000. La tasa de recuperación de estos gigantes del gremio de aventureros es. Después de comerse el sapo, se convertirá en delicias y se venderá a los aventureros. Al observar la trama, Lu Wei supo que la carne de este sapo era más deliciosa. Sin embargo, cuando Lu Wei lo probó por sí mismo, todavía se sorprendió, porque la carne de este sapo gigante el sabor está mucho más allá de la imaginación. Al menos Lu Wei nunca había comido una comida tan deliciosa. Las dos diosas Efesto y Estia también elogiaron al sapo gigante. No hay que fijarse en el hecho de que las dos mujeres también proceden de una familia adinerada. Un mundo diferente de monstruos, pero después de que los monstruos en la marzmorra mueran, se convertirán en cenizas volantes y arrojarán cristales mágicos, sin dejar carne ni sangre. Así que ni siquiera las dos diosas han probado la carne y la sangre de estos monstruos. Esta vez fue una excepción. No esperaba que este sapo estuviera tan delicioso. Así que todos comieron y bebieron para celebrar la aventura de hoy. Después del banquete, todos abandonaron el gremio de aventureros. Darkness preguntó proactivamente. Acabas de llegar a un lugar donde Axel aún no se ha establecido. ¿Quieres vivir conmigo? Efesto y Estia se miraron y sacudieron la cabeza diciendo que no. Lu Wei Yan declinó cortésmente. De hecho, varias personas tenían un lugar donde quedarse. Luego los tres se separaron en una bifurcación del camino. Darkness regresó a su residencia temporal. Efesto y Estia miraron a Rowe, con la intención de permitir que Rowe los enviara de regreso a la ciudad laberíntica de Horari. Por supuesto, Lu Wei no se negaría, pero su habilidad necesitaba una puerta para ser utilizada. Sin puerta, Lu Wei no tenía forma de enviar a las dos mujeres de regreso. Entonces el asesinato regresó al gremio de aventureros. Cuando Lu Wei abrió la puerta del gremio de aventureros, lo que pensó no fue en el gremio de aventureros, sino en la ciudad laberíntica de Horario. Por lo tanto, en el momento en que abrió la puerta, lo que apareció frente a Lu Wei no fue el interior del gremio de aventureros. Era una habitación que nunca antes había visto. Efesto echó un vistazo y dijo, esta es mi habitación. No esperaba que tu habilidad pudiera conectarse a mi habitación. Rowe dijo, no lo sé exactamente. Lo que estaba pensando en ese momento era el laberinto. Ciudad Horario, no esperaba que estuviera conectado a tu habitación. Podría ser que pude conectarme a tu dormitorio porque estabas a mi lado. Efesto permaneció en silencio, como si estuviera pensando en este tipo de cosas. Posibilidad. Está bien, no lo pienses, me voy, nos vemos mañana. Después de que Lu Wei se despidiera de Efesto, se dio la vuelta y salió de su habitación. De regreso a su casa, Lu Wei tomó un baño caliente y se acostó en la cama, todavía demasiado emocionado para dormir por la noche. Hoy su experiencia fue tan asombrosa. No solo entró en un mundo diferente, sino que también se convirtió en un aventurero. Nunca había disfrutado de una vida tan mágica. Así que se quedó en la cama dando vueltas y vueltas y no podía dormir. Pero pronto acumuló la información de un día. Sintiéndose cansado, Lu Wei cerró lentamente los ojos y cayó en un sueño profundo. El día siguiente, Lu Wei salió de la cama muy temprano, se lavó la cara, desayunó y luego se fue. Abrió la puerta del dormitorio. La primera parada fue el mundo equivocado e iba a encontrar a Estia y Efesto. Sin embargo, cuando Ro Wei abrió la puerta, la escena detrás de la puerta era claramente el dormitorio de Efesto. En ese momento, Efesto acababa de despertar, todavía sosteniendo la pipa y medio ocultando su rostro. Su hermoso cuerpo estaba medio escondido frente a Lu Wei. Buen chico, ¿es esto lo que puedo ver? Lu Wei inconscientemente quería darse la vuelta. Pero no sé por qué mis ojos se sintieron atraídos por Efesto y no pude apartar la mirada de él durante mucho tiempo. No puedo evitarlo, una diosa, es natural tener tanta atracción. Al mismo tiempo, Efesto también descubrió. Al darse cuenta de la llegada de Lu Wei, rápidamente gritó. Aún no está cerrado. Mientras hablaba, tomó la almohada que tenía a mano y se la arrojó hacia Ro Wei. Ro Wei cerró rápidamente la puerta. Después de unos cinco minutos, Ro Wei volvió a abrir la puerta. En ese momento, Efesto ya se había vestido y estaba de pie en el suelo. Cuando vio a Lu Wei entrar, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Dije, ¿por qué sucede esto cada vez que vienes aquí? ¿Lo hiciste a propósito? Lu Wei no podía reír ni llorar, no sabía que planeabas levantarte. Todo fue accidental. Fue accidental. Definitivamente no lo dije en serio. Entonces fuiste descuidado. No, tienes que creerme, Dios a Efesto, realmente no fue mi intención mirarte, maldijo Roe apresuradamente. Efesto se dio cuenta de que Ro Wei no estaba mintiendo, pero aún así no pudo evitar poner los ojos en blanco. La próxima vez que te atrevas a lucir así otra vez, ten cuidado, te sacaré los ojos. Ro Wei sonrió y no dijo nada, pero sabía que Efesto nunca haría esto. Luego los dos fueron a buscar a Estia. En el proceso, Ro Wei aprendió una cosa. Es decir, la trama del mundo terrenal aún no ha comenzado. Porque en este momento, Estia todavía pertenece a la familia de Efesto y Efesto no la ha expulsado. Cuando comienza la trama del mundo terrenal, Efesto ha expulsado a Estia de su propia familia. Así que debería pasar algún tiempo antes de que comience la trama. Cuando los dos encontraron a Estia, Estia ya se había levantado y se estaba lavando. Lavado después de terminar, los tres se reunieron. Ro Wei abrió la puerta y se dirigió al maravilloso mundo. Tan pronto como abrió la puerta, vio a Darkness vistiéndose. ¡Aaah! Gritó Darkness, su rostro instantáneamente se puso rojo. Lo siento, lo siento. Ro Wei cerró rápidamente la puerta. Unos cinco minutos más tarde, Ro Wei abrió la puerta nuevamente esta vez y vio a Darkness, que ya estaba completamente armada. Darkness no podía. No soportaba ver a Ro Wei y a los otros tres. Se quejó. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tal coincidencia cada vez que vienes? Si esto continúa, definitivamente no podré casarme. Lo Wei sonrió y dijo. Está bien. Si realmente no puedes casarte, me casaré contigo. Cuando Darkness escuchó esto, su rostro de repente se puso rojo. Tú, 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 ella no sabía qué hacer. Di por un momento, y su tono se volvió tenso. Efesto sintió que accidentalmente había comido un bocado de comida para perros, y puso los ojos en blanco hacia los dos con enojo. Está bien, está bien, vámonos. Este asintió y entró en el puerta. El dormitorio de Kenis. Lu Wei también entró y cerró la puerta. ¿Por qué entraste de nuevo? Darkness estaba muy desconcertada. ¿No deberían todos salir juntos al gremio de aventureros? Está bien, no te preocupes por esto cosita. Después de que Efesto abrió la puerta, un grupo de personas fue al gremio de aventureros. Después de ingresar al gremio de aventureros, Ro Wei y los demás llegaron a la barra de tareas y comenzaron a seleccionar tareas. Ro Wei originalmente quería recibir la tarea de ayer para derrotar al sapo gigante. Pero esta misión fue rechazada conjuntamente por Efesto y Estia. Ro Wei no dijo nada, pero esto decepcionó a Darkness. Después de discutirlo, los dos dioses finalmente decidieron recibir la cruzada. La misión del grifo. Lu Wei no pudo evitar quedarse atónito por un momento, pero no se negó. Aunque el grifo era un monstruo de alto nivel y su fuerza era muy aterradora. Pero había dos dioses alrededor de Lu Wei, por lo que no estaba preocupado por su propia seguridad. Cuando algunas personas fueron al mostrador para pedirle a Luna, la empleada del mostrador, que retomara la tarea, Luna no pudo evitar sorprenderse. ¿Esta tarea es demasiado difícil? ¿Quieres cambiarla por otra tarea? Después de todo, todo el mundo sabe lo aterradores que son los grifos. Aunque hay dos grandes magos y un caballero cruzado en el equipo de Ro Wei, todo el mundo sabe que Darkness es inútil. Además, los dos grandes magos, Efesto y Estia, acababan de cambiar de trabajo ayer. No hay duda de su potencial y definitivamente son los mejores voluntarios. Pero todavía necesitan tiempo para crecer. Si van a atacar a los grifos ahora, la posibilidad de que todo el ejército sea aniquilado es realmente demasiado alta. Por lo tanto, por el bien de la seguridad de ellos dos, la contadora Luna tiene muchas esperanzas de que puedan abandonar esta tarea y elegir una tarea que se adapte a su nivel. Sin embargo, ante la insistencia de Efesto y Estia, la señorita Luna todavía les dio la tarea de conquistar el grifo. Entonces todos se dispusieron a dirigirse hacia el valle donde estaban los grifos. Darkness es el líder de este equipo. Porque nadie en este equipo está más familiarizado con este terreno que Darkness. Después de viajar por más de una hora, finalmente todos llegaron al lugar donde estaba el grifo. Rowe hizo una pausa por un momento, se volvió hacia Efesto y le dijo. Deberías haber desbloqueado el poder divino. Si Efesto no hubiera desbloqueado el poder divino, sería imposible para su equipo derrotar al grifo. Sí, incluso los grifos los aniquilarán por completo. Pero si Efesto desbloquea su poder divino y recupera su identidad como Dios, el pequeño grifo podrá atraparla. Efesto sonrió levemente y dijo. No te preocupes, me aseguraré de que estés bien. Solo entonces Louie se sintió aliviado. De repente, sopló un fuerte viento. Resultó que mientras algunas personas hablaban, un grifo cayó del cielo. Darkness reaccionó de inmediato y corrió hacia el grifo con sus propias manos. La razón por la que lo hizo con las manos desnudas fue, naturalmente, porque ya le había entregado la espada cruzada a Louie antes de atacar al grifo. Así que actualmente Darkness solo puede enfrentarse al grifo con sus propias manos. Pero es una lástima que Darkness sin la espada de un caballero no sea rival para el grifo. Aunque Louie sintió que incluso Darkness con la espada de caballero podría no ser capaz de derrotar al grifo, después de todo, ella era famosa por no poder golpear al enemigo. Afortunadamente, aunque Darkness no pudo golpear al enemigo, su cuerpo en general no era fuerte. Incluso después de correr hacia adelante, el grifo la derribó y rodó varios metros por el suelo. Simplemente se vuelve deshonrado. No hay ninguna lesión en absoluto. Porque ella es muy dura. Después de levantarse del suelo, Darkness se sonrojó y corrió hacia el grifo. Ahora probablemente se considere una heroína que protege al equipo, haciendo justicia en su corazón mientras soporta los ataques y abusos de los grifos. Toda la persona ya está muy drogada. Cuando Louie vio esto, no pudo evitar quejarse. Tienes que ser tú. Si fuera una persona normal, el grifo lo habría golpeado y no podría levantarse. Entonces Rowe miró a Efestoyestia. El grifo era mucho más aterrador de lo que imaginaba. Ya sea el enorme cuerpo o las poderosas alas, así como los fuertes vientos que se pueden crear al batir las alas. Todos estos, sin excepción, demuestran lo aterrador que es el grifo. Con la fuerza y la condición física actuales de Louie, y mucho menos matar al grifo, ni siquiera podía acercarse al grifo. El grifo era simplemente demasiado poderoso y no era un objetivo que un aventurero de su nivel pudiera derrotar. Afortunadamente, hay dos diosas a su lado. Efesto levantó el dedo y un rayo de luz salió de la punta de su dedo. Este rayo de luz era como un láser, abriendo las alas del grifo. El grifo cayó repentinamente del cielo y cayó al suelo con un ruido sordo. Parecía tan avergonzado como podría estar. Era gris y gris, y ya no podía ver la majestuosidad que tenía antes. Solo entonces Roue corrió hacia adelante, blandiendo la espada del caballero en su mano y atacando al grifo. Lo que tiene que hacer ahora es matar al grifo. El grifo que perdió sus alas ya no tenía su majestad anterior. Pero no es algo que un aventurero del nivel de Louie pueda ofender. Justo cuando Roue estaba atacando locamente al grifo, el grifo contuvo el dolor, levantó la pata y le dio unas palmaditas suaves a Roue. Con solo un golpe, Louie quedó inconsciente y cayó pesadamente al suelo después de volar a más de 10 metros de distancia. Louie no pudo evitar gritar, no había nada que pudiera hacer, le dolía demasiado. En este momento, Louie sintió que tenía los huesos rotos. Después de todo, el grifo es un monstruo alto, e incluso un golpe leve no es algo que un aventurero del nivel de Louie pueda soportar. Si Louie no hubiera mejorado ayer y su condición física hubiera mejorado mucho, el golpe del grifo en este momento podría haber matado a Louie por el resto de su vida. Afortunadamente, hay dos dioses al lado de Louie. Al ver que Roue estaba herida, Estia rápidamente usó un rastro de su poder divino para tratar a Roue. Para los dioses, incluso los dioses que no son buenos curando pueden usar su poder divino para ayudar a los humanos a curar heridas rápidamente. El poder divino puede considerarse una panacea. Con la ayuda de Estia, Roue se puso de pie en solo 10 segundos. Toda la persona volvió a estar animada y enérgica. Al mismo tiempo, Efesto volvió a estirar un dedo y vio un rayo de luz que atravesaba las garras del grifo. El grifo no pudo evitar soltar un gemido histérico. Después de varias rondas de golpes, resultó gravemente herido. Este era el momento perfecto para aprovechar su enfermedad y matarlo. Pero Louie descubrió que sus piernas estaban inmóviles. En este momento, Louie entendió algo. Él tenía miedo. Justo ahora, el grifo lo abofeteó con una garra, lo que causó una grave sombra psicológica a Louie. Aunque el grifo ya no está vivo, se ha convertido en carne en la tabla de cortar, lista para ser sacrificada. Pero Louie tenía miedo. Dejó de avanzar, sin atreverse a subir y asestar el golpe fatal final al grifo. Porque tenía miedo, miedo de volver a salir lastimado. Efesto y Estia vieron el problema de Roue, pero no dijeron nada. Están esperando la elección de Louie. Al mismo tiempo, Darkness de repente se acercó y empujó a Roue en la espalda. Adelante. Dijo Darkness en voz baja. Fue precisamente por esta voz que de repente trajo una calidez inexplicable a Louie. El cuerpo de Louie parecía estar lleno de coraje. Cuando volvió en sí, ya estaba. Caminó hacia el grifo. En ese momento, el grifo había sido destruido por Efesto y ya no podía detener a Roue, por lo que Roue levantó la espada del caballero en alto. Blandió la espada con todas sus fuerzas. Córtale la cabeza al grifo. La sangre salpicó en un instante. La sombra y el miedo en el corazón de Louie desaparecieron repentinamente con esta espada y dejaron de existir. En ese momento, Louie se dio cuenta de que parecía haberse convertido en un verdadero aventurero. Al menos con la ayuda de sus compañeros, superó su miedo interior y dio un paso crucial. Lo que le espera a Louie después de eso puede que no sea un camino fácil, pero si sus compañeros están allí, Louie no tendrá miedo. Roue ganó muchos puntos de experiencia después de matar al grifo y subió de nivel. Al mismo tiempo, Roue también acumuló suficientes puntos de habilidad para aprender las habilidades de defensa pasiva del caballero de Darkness. La razón por la que el cuerpo de Darkness es tan duro se debe a estas habilidades defensivas. En la trama original, los puntos de habilidad de Darkness se centraban básicamente en habilidades defensivas. Una vez afirmó que su cuerpo era más duro que la piedra y que su vitalidad y defensa eran las más altas entre Kazuma y su grupo. Durante la batalla de la Ciudad Real, cargó contra el ejército sorpresa del rey demonio con magia, atrayendo una gran cantidad de potencia de fuego, y su poder defensivo sorprendió incluso a los caballeros del reino. Al mismo tiempo, debido a que es un caballero de la cruz, su resistencia a la magia sagrada es muy alta. Entonces, cuando fue poseído por Barnier, ni siquiera el exorcismo divino de Aqua pudo destruirlo directamente. Actualmente es la única criatura humanoide que ha sobrevivido a la magia de explosión de Megumin, y ni siquiera ha muerto por el rayo asesino de Barnier. Ahora que Lu Wei ha acumulado muchos puntos de habilidad, lo que más quiere aprender no son las habilidades de ataque, sino las habilidades defensivas del caballero. Porque en opinión de Lu Wei, sólo cuando estás vivo puedes salir, y cuando estás vivo, eres el ganador. Por tanto, es urgente aprender las habilidades defensivas de los caballeros, ofreciendo bendiciones a un mundo hermoso. Aprender habilidades en este mundo es muy sencillo. Siempre que alguien esté dispuesto a enseñarla, Ro Wei puede gastar puntos de habilidad para aprenderla rápidamente. Todo el proceso no debería llevar más de un minuto. Naturalmente, Darkness no escatimaría en las habilidades defensivas de un simple caballero. Por lo tanto, Lu Wei gastó muchos puntos de habilidad y aprendió las habilidades defensivas del caballero en un instante. Esta habilidad es una de las habilidades pasivas del caballero. El cuerpo con esta habilidad se volverá tan duro como el acero. Después de que Lu Wei aprendió esta habilidad, se podría decir que el efecto fue inmediato y su cuerpo experimentó una gran transformación en un instante. Sintió que su cuerpo se volvía más duro que nunca. Al menos el doble, o incluso el triple, de lo dicho antes. Por supuesto, debido a que Ro Wei es un aventurero, su poder de defensa es simplemente incomparable al poder de defensa de Darkness. Hay un mundo de diferencia entre las dos partes. Pero aún así, Lu Wei todavía sentía que su cuerpo se había vuelto aterrador y duro. Si el grifo le disparara nuevamente esta vez, Ro Wei nunca se sentiría tan avergonzado como antes, e incluso sus huesos se romperían. Las dos diosas Efesto y Estia también quedaron asombradas por esto. No esperaban que fuera tan fácil aprender habilidades en este mundo. Esto les hizo darse cuenta de la excelencia del sistema de aventureros y también les hizo decidir integrar el sistema de actualización de aventureros con el favor de su propio Dios. Solo de esta manera su familia podrá alcanzar a otra familia en poco tiempo. Después del pequeño interludio, todos continuaron atacando a otros grifos. En este valle, hay más de un grifo vivo frente a ti. Después de toda una mañana de lucha, después de que todos derrotaran a los tres grifos, la batalla de hoy finalmente terminó. Luego Ro Wei y su grupo regresaron al gremio de aventureros, en cuanto al cuerpo del grifo. Naturalmente, el personal del gremio de aventureros se hizo cargo. Por el contrario, el equipo de Ro Wei también recibió una gran recompensa. Esta escena naturalmente causó sensación en todo el gremio de aventureros. Después de todo, a excepción de Darkness, un caballero cruzado inútil, todos los demás aventureros del equipo de Ro Wei acababan de registrarse ayer. Pero hoy pueden derrotar a monstruos de alto nivel como los grifos. Esto hizo que todos los presentes se dieran cuenta del surgimiento de un nuevo e insondable equipo de aventureros. Si nada sale mal, este equipo de aventureros saldrá de la zona de novatos de Axel en poco tiempo y eventualmente se dirigirá a la capital del país para convertirse en aventureros avanzados. Si Lu Wei supiera lo que estaban pensando, definitivamente se reiría de su ingenuidad. Porque Lu Wei y los demás no son puros aventureros en absoluto. Lu Wei no es tanto un aventurero como un viajero, un viajero que viaja por varios mundos. Convertirse en aventurero es sólo un medio para llegar a serlo, no un fin. En cuanto a Efesto y Estia, los dos son aún más diosas. Y son diosas de otro mundo. No pueden permanecer en este mundo por mucho tiempo. Por el contrario, Darkness es el noble nativo de este mundo. Sólo ella puede permanecer en este mundo durante mucho tiempo y poco a poco convertirse en una aventurera de alto nivel. Pero Daninis todavía está demasiado lejos de este punto. Después de disfrutar de un delicioso almuerzo, todos no continuaron recibiendo tareas para derrotar monstruos. En cambio, después de recibir la recompensa por derrotar al grifo, deambuló por la ciudad de novatos de Axel. Sin embargo, vale la pena mencionar que cuando Lu Wei estaba recibiendo su recompensa, la chica del mostrador, Luna, mostró un comportamiento que era bastante consistente con su personalidad. Había una sonrisa en su rostro y sostenía en su mano la recompensa dada a Lu Wei, sin querer soltarla. Ro Wei tuvo que alejar los dedos de Luna con un dedo antes de obtener su recompensa. En cierto sentido, esto puede considerarse un lindo punto de la señora Luna. Aunque Axel es una ciudad de aventuras para principiantes, aunque es pequeña, está bien equipada y tiene todo lo que necesita. Efesto estaba más interesado en la herrería de Axel. Quería ver la diferencia entre las armas de este mundo y las armas de la ciudad laberíntica de horario. Entonces todos fueron a la herrería. Después de entrar a la herrería, fueron recibidos por un hombre corpulento. Según Darkness, este era el dueño de la herrería y la persona que forjaba armas en la herrería. Sin embargo, las armas aquí decepcionaron a Efesto. Por supuesto, podía ver con sus ojos que todas las armas en la herrería eran armas comunes. Nada especial de qué hablar. Los niños de su familia podrían fácilmente forjar ese tipo de armas. A Lu Wei no le sorprendió esto. Después de todo, Axel era solo un pueblo de aventuras novato. Ya es muy bueno poder crear ese tipo de armas y armaduras con la tecnología del jefe. Por supuesto, Lu Wei no esperaba que el dueño de la tienda construyera armas muy sofisticadas. Si el jefe tuviera tales habilidades, no se quedaría en una ciudad de novatos como Axel. Ya había ido a la capital real para ganar mucho dinero. Sin embargo, en este momento, Lu Wei de repente pensó en una tienda, tal vez las cosas que había dentro podrían abrir los ojos de Efesto. Entonces salieron de la herrería y Rowe le preguntó a Darkness, ¿conoces la tienda de Wiz? Darkness no pudo evitar quedarse atónita por un momento. Por supuesto que sabía dónde estaba la tienda de Wiz. Después de todo, la tienda de Wiz era muy famosa en Axel porque contenía algunos accesorios extraños. ¿Estás seguro de que quieres ir a la tienda de Wiz? Preguntó Darkness. Rowe asintió. Darkness no pudo evitar quejarse. A veces realmente no entiendo. Obviamente eres un aventurero que acaba de llegar a Axel. ¿Por qué le preguntaste a Wiz? Incluso una tienda tan remota como esta lo sabría. Lu Wei dijo con una sonrisa. Te lo diré más tarde. Entonces, bajo el liderazgo de Darkness, todos se dirigieron a la tienda de Wiz. Cuando Rowe abrió la puerta, la campana que colgaba de la puerta emitió un sonido claro, informando al dueño de la tienda que había entrado un cliente. Ah, bienvenido. Una mujer de mente amplia dio un paso adelante para saludar al grupo de Lu Wei. Esta mujer tenía el pelo largo y castaño. Parecía una belleza de veintitantos años, con una figura curvilínea y unos pechos muy regordetes. Quizás no tan bueno como él. Estía, pero no muy diferente. Esta mujer no era otra que Wiz, una aventurera jubilada y gerente de la tienda de artículos de Wiz. Hefesto y Estía se sorprendieron un poco cuando vieron a Wiz. Su vista reveló naturalmente que Wiz no era un ser humano. Estaba lleno de energía mortal y era un auténtico lich. Sin embargo, por falta de confianza en Rowe, las dos diosas no dijeron nada. Clientes, ¿no sé qué quieren comprar? Wiz no sabía que se había descubierto su verdadera identidad, por lo que entretuvo calurosamente al grupo de Lu Wei. Lu Wei no se acercó a Wiz tan pronto como se levantó. En cambio, fingió ser un cliente normal y corriente. Deambulando por la pequeña tienda. En ese momento, Estía tomó lo que tenía entre manos, que era una pequeña botella de poción. Ah, esa explotará si le das un fuerte impacto, así que por favor ten cuidado. Uh, ¿verdadero o falso? Estía rápidamente devolvió la botella. Luego, recogió la botella que estaba al lado. Ah, esa explotará tan pronto como la abras. Estía devolvió suavemente la botella y luego recogió la botella que estaba al lado. ¿Qué pasa con esto? Explotará si toca el agua. Esto, ¿qué pasa con esto? Explotará si se calienta. Esta tienda solo vende explosivos, ¿verdad? Estía no pudo evitar quejarse. No, 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 no. Es solo que los estantes en ese estante estaban llenos de series explosivas. Efesto no pudo evitar quejarse. ¿No tienes algunos accesorios más normales? Wiz rápidamente dijo eso. Había algunos, y luego le presentó a Efesto varios productos que le parecían normales. Pero, de hecho, estos productos básicamente no eran normales. Por ejemplo, accesorios de maldición u otros productos. Cosas que parecen poderosas pero en realidad son inútiles. Efesto no pudo no pudo evitar exclamar. ¿Se pueden realmente vender estas cosas? Wiz retrocedió unos pasos tambaleándose como si le hubieran dado un fuerte puñetazo y luego dijo. Por supuesto que Dang 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 se puede vender. Pero, de hecho, todos pueden ver que ella está siendo arrogante. Después de todo, en opinión de Efesto, estos accesorios son realmente inútiles y es natural que no se puedan vender. Al ver esto, Lu Wei rápidamente dio un paso adelante y dijo. Señorita Wiz, ¿verdad? Wiz asintió. Rowe dijo. Puedo ver que pareces estar muy angustiada. ¿Es porque la tienda a menudo tiene déficit? Wiz rápidamente giró la cabeza hacia un lado y dijo con dureza. Está bien, mi tienda siempre ha funcionado muy bien. Ella realmente no quería exponer sus pobres habilidades de gestión. A los forasteros, especialmente a las personas que conoció por primera vez. Fue demasiado vergonzoso. Pero su rostro carmesí la traicionó. Lu Wei dijo con una sonrisa. No se ponga nerviosa, señorita Wiz, tengo algunos productos aquí que son muy prácticos y pueden venderse a buen precio. Siempre que venda estos productos míos, podrá cambiarlos rápidamente. Alrededor de su negocio y convertir las pérdidas en ganancias. Wiz se quedó atónito por un momento, luego miró a Rowe con ojos brillantes, ¿en serio, en serio? Por supuesto que es verdad. Para probar su afirmación, Lu Wei dijo. Solo espera un momento, volveré pronto. Luego abrió la puerta de la tienda de Wiz y regresó a su casa por la puerta de la tienda. Tomó algunas cosas de su casa y regresó a la tienda de Wiz por la puerta del dormitorio. Entonces Lu Wei mostró las cosas que consideró. Siguió frente a Wiz. Termo, encendedor, perchas, cinta adhesiva de doble cara, jabón, detergente en polvo, champú, pasta de dientes, cepillo de dientes y toallas. Aunque estas cosas pasan desapercibidas, de hecho es un producto artesanal moderno. Se puede decir que es muy práctico hasta cierto punto. Si se vende, Lu Wei cree que definitivamente se volverá popular en todo Axel. Ya sean aventureros o residentes comunes de Axel, está lejos de no abras estas cosas. Para decirlo sin rodeos, con estas cosas, la tienda de Wiz puede obtener ganancias rápidamente. Cuando Roe le contó a Wiz la utilidad de estos productos, Wiz rápidamente se dio cuenta de ellos. Conveniencia. Aunque a menudo compra algunos accesorios extraños, todavía tiene sentido común como persona común y corriente. ¿Realmente puedo ejecutar estas cosas? Wiz estaba muy emocionada, siempre sintiendo como si hubiera encontrado algo bueno que caía del cielo. No hay ningún problema, dijo alegremente Lu Wei, puedo proporcionarte estas cosas en grandes cantidades. Tengo todo lo que quieras. Podemos dividir el dinero de la venta, 50, 50, ¿qué te parece? Cuando Wiz escuchó esto, sacudió la cabeza, agitó las manos y dijo, no es adecuado, realmente no es adecuado, solo estoy haciendo un pequeño esfuerzo y todos estos productos los proporciona usted. Así que creo que deberíamos dividirlo 28, 2, yo 2, 8 y tú 80, 80. Pero aún así, Wiz todavía sentía que había tomado demasiado, así que cambió de opinión y dijo, no, 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 debería ser el 91%. Lu Wei sonrió y dijo, no soy un vampiro. Aunque proporcionó estas cosas, tú eres el responsable de venderlas. Así que deberías tomar algunas, creo que eso es todo, ¿por qué no dividirlo 30, 70? Yo tomaré 70 y tú obtendrás el 30%. Wiz todavía quería negarse, pero Rue no le dio esta oportunidad. Está bien, eso es todo. Por cierto, tengo una cosa más aquí. Lu Wei dijo, no es necesario que me des el dinero para vender los productos. Espero que puedas comprarme algunas pociones de experiencia. Este es el propósito de Lu Wei, para ofrecer bendiciones en un mundo hermoso. Además de derrotar monstruos y mejorar, los aventureros tienen otra forma. No sé quién hizo esto. De todos modos, es muy conveniente. Puedes obtener muchos puntos de experiencia bebiendo la poción de experiencia y mejorando. Sin embargo, esto es muy caro, tan caro que ni siquiera Wiz tiene mucho dinero para comprarlo. Por lo tanto, Rue decidió cooperar con Wiz. Podía vender continuamente artesanías modernas a Wiz. Luego usa Wiz para ganar mucho dinero y luego conviértelo en pociones de experiencia. De esta forma, Rue puede crecer rápidamente. Y después de establecer una buena relación con Wiz, habrá más beneficios. Aunque no tiene visión para los negocios, es muy sencillo y tiene una personalidad amable y débil. Ha estado haciendo negocios con pérdidas y ha tenido déficit durante todo el año. Pero en el período de los aventureros, Wiz era el capitán de un famoso equipo de aventureros al que el ejército del rey demonio le ofreció una gran recompensa. Sus compañeros de equipo eran Swordmaster Brad y High Priest Rosalie. En ese momento, Wiz tenía una personalidad ardiente, odiaba a los demonios tanto como él los odiaba a ellos y le encantaba ser más serio. Lo llamaban la secta de las artes marciales y la bruja de hielo. Pero algo sucedió después que hizo que la personalidad de Wiz cambiara dramáticamente. Se retiró incorrectamente y se convirtió en un lich. Pero también porque es un lich, Wiz tiene una fuerte defensa mágica y puede neutralizar todos los ataques excepto las armas mágicas. Simplemente tocar al oponente puede causar varias condiciones anormales, y también puede usar la habilidad única del lich absorción de vida, que puede absorber la vida y la magia del objetivo, y también puede distribuir su propia fuerza física y magia al objetivo. Además, Wiz es el gran mago y es muy poderoso como mago. Durante el período de aventurero, pudo usar varias magias avanzadas, desde magia básica como congelación hasta trueno maldito, cristal de hielo maldito, espada de luz, pantano sin fondo, etc. Después de convertirse en un lich, aprendió magia de explosión, por lo que es lo mismo que Megumin. También puede usar magia de explosión. Lu Wei recordó que en el futuro, la magia explosiva liberada con las manos desnudas al luchar contra la fortaleza móvil sería más poderosa que la de Megumin con la ventaja de una varita. Más tarde, Wiz, que hablaba muy en serio, usó la avanzada maldición mágica de hielo cristal prisón, que instantáneamente congeló la mano derecha y la parte inferior del cuerpo de Hans, quien también era un cuadro del ejército del rey demonio. Finalmente, usó todo su poder mágico para agrandar el cuerpo que Megumin hizo estallar. El cuerpo de Hans fue congelado para evitar la contaminación por el veneno. Además, Wiz también puede teletransportar magia. Los puntos de teletransporte abiertos incluyen Axel, Royal Capital, Dungeon y Akanredia. Al mismo tiempo, será teletransportado al azar, pero no sé si será teletransportado a un lugar densamente poblado o a un lugar desierto. Por lo tanto, en opinión de Lu Wei, es necesario tener una buena relación con Wiz. En el futuro, podría aprender muchas magias especiales de Wiz, como la magia de teletransportación. Debido a esto, Roe dedica toda su energía a construir una buena relación con Wiz. Después de salir de la tienda de Wiz, Efesto no pudo evitar exclamar con asombro. Mis ojos están abiertos, mis ojos están abiertos, mis ojos están realmente abiertos esta vez. No esperaba que la tienda de Wiz tuviera cosas tan raras. Accesorios. Aunque ninguno de estos accesorios es normal. Pero a Efesto no le importaba la función de los accesorios en sí, sino el método para fabricarlos. Como Dios de los artesanos, Efesto puede observar fácilmente el proceso y la artesanía de fabricación de estos accesorios simplemente tocándolos sin sellar su poder divino. Por lo tanto, Efesto dominó mucho el arte de hacer accesorios cuando los tocaba. Si enseña la artesanía de estos accesorios a los niños de su familia. Entonces, la artesanía de los niños de su familia inevitablemente sufrirá cambios trascendentales. Cuando llegue el momento, la familia Efesto definitivamente será insuperable en la ciudad laberíntica de horario y dominará. Incluso puede dejar atrás por completo a otras familias de artesanos. Por otro lado, Ron también quedó muy satisfecho con esta visita, porque no solo conoció a Lich Wiz. Incluso llegó a un acuerdo con Wiz. Si no sucede nada inesperado, Lu Wei definitivamente podrá despegar rápidamente en el futuro. Esa noche, después de que Roe despidió a Darkness, envió a Efesto y Estia de regreso al mundo terrenal. Espera un momento. Justo cuando Roe estaba a punto de darse la vuelta e irse, Efesto detuvo repentinamente a Roe. Roe se detuvo y preguntó. ¿Hay algo más? Dios a Efesto. Efeto dijo. Si no recuerdo mal, dijiste que te habías comunicado con tres mundos. Uno es mi mundo y el otro es el mundo de Darkness. ¿Y qué? ¿Qué clase de mundo es el último mundo? Lu Wei dijo. El otro mundo es un evento moderno muy ordinario, similar a mi mundo, sin ningún poder sobrenatural. Pero. Pero nada. Estia preguntó con curiosidad. Pero hay un grupo de cocineros muy poderosos en ese mundo, y sus habilidades culinarias son muy buenas, tal vez incluso mejores que las de los chefs del famoso hotel horario en Ciudad Laberinto. Los ojos de Estia se iluminaron cuando escuchó esto. ¿Sabes que ella es el dios de la cocina? ¿Un mundo donde todos los chefs sean muy buenos, no sería ese su paraíso? Entonces Estia agarró la mano de Roe, Roe Wei, quiero ver ese mundo. ¿Quieres llevarme allí? Lu Wei dijo. Sí, sí, pero necesito preparar algunas cosas. ¿Qué? Estia preguntó. Discúlpate. Las palabras de Lu Wei fueron concisas y confisas. Las dos diosas Efesto y Estia entendieron de inmediato. ¿Podría ser que le hayas dado brillo a cierta chica otra vez? Dijo Lu Wei con una sonrisa irónica. Yo tampoco quiero, pero mi dedo dorado realmente está fuera de mi control. Dios sabe por qué cada vez que me conecto a un mundo nuevo. Estia se rió, le dio un ligero corazón a Roe, se tapó la boca y dijo. Aunque digo eso, debes sentirte muy bien, ¿verdad? Debes estar muy feliz, ¿verdad? Lu Wei sabía muy bien que no podía decir cualquier cosa delante de las dos diosas. Incluso si mintiera, las dos diosas se darían cuenta. Así que simplemente accedió. Sátiro. Estia golpeó a Roe con fuerza. Efesto vio la interferencia de Roe, por lo que habló para salvar la situación. Al final, los dos dioses decidieron ir al mundo del espíritu devorador de alabardas mañana. Luego, Lu Wei regresó a su casa, pero tan pronto como llegó a casa, encontró muchas llamadas perdidas en su teléfono móvil. Después de tomar una mire, descubrió que todas estas llamadas eran de su jefe inmediato. Lu Wei entonces recordó que aún no había dimitido. Era solo que estaba demasiado emocionado después de ganar el dedo de oro y se olvidó de eso. Así que rápidamente cogió el teléfono y volvió a llamar. Gerente yo. Después de que se conectó la llamada, Lu Wei simplemente habló. Antes de que pudiera decirle una frase completa, la maldición del gerente vino de allí. Lu Wei, has estado trabajando durante varios días, ¿por qué todavía no puedes ir a trabajar? ¿Quieres hacerlo o no? Si no quieres hacerlo más, simplemente sal de aquí. Yo tenemos mucha gente que puede ocupar tu lugar. Lu Wei no pudo evitar congelarse. Originalmente quería decir algunas palabras agradables, disculparse nuevamente e ir a la empresa a procesar su renuncia mañana. Después de todo, la ausencia injustificada del trabajo es su problema. Sin embargo, las palabras del gerente hicieron que Lu Wei no pudiera evitar sentirse enojado. No voy a hacerlo más. Puedes hacer lo que quieras. Después de decir esto, Lu Wei colgó el teléfono con decisión. Después de despedir a su jefe, Lu Wei se sentó enojado en el sofá. Le tomó un tiempo ordenar su estado de ánimo. Después de tomar un baño caliente, se acostó en la cama y cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, Lu Wei bajó las escaleras y compró unos bollos al vapor y unas tazas de leche de soja. Luego regresó a su casa y abrió la puerta del dormitorio al Dicu World. Como resultado, tan pronto como abrió la puerta, vio que llegó Efesto y estaba a punto de levantarse. Efesto miró a Robe sin palabras. ¿Lo hiciste a propósito o accidentalmente? ¿O fue intencional y descuidado? Lu Wei no sabía si reír o llorar y luego cerró la puerta. Después de unos minutos, abrió la puerta y entró. Le entregó el panecillo al vapor que tenía en la mano a Efesto y le pregunto. ¿Quieres un poco? Efesto, al igual que Lu Wei, tomó el panecillo al vapor y preguntó. ¿Qué es esto? Xiao Long Bao, una especialidad de mi ciudad natal, sabe bastante bien. Efesto tomó un pequeño bollo al vapor, se lo metió en la boca y empezó a masticarlo. Robe preguntó. ¿Cómo es? En general. Efesto dijo esto. Como Dios, Efesto comió mucha comida deliciosa cuando estaba en el cielo, por lo que, en su opinión, la comida como Xiao Long Bao es realmente común. Pero agregó si abres una tienda de Xiao Long Bao en Orale, definitivamente se volverá popular en toda la ciudad del laberinto. Robe no pudo evitar reírse. No hay duda de que este es el mayor elogio para Xiao Long Bao. Después de comer Xiao Long Bao, los dos encontraron a Estia nuevamente y luego fueron al hermoso mundo para encontrar a Darkness. Quien también elogió el desayuno traído por Robe. Después de que varias personas comieron, se dirigieron al gremio de aventureros. En el camino, Darkness preguntó qué monstruos iban a derrotar hoy. Robe dijo. Hoy, en lugar de luchar contra monstruos, hoy iremos a un lugar especial. ¿Dónde? Preguntó Darkness con curiosidad. Robe sonrió y dijo. Un lugar que nunca podrás imaginar. Entonces varias personas llegaron al gremio de aventureros. Comprar alguna comida o ingredientes especiales. Por ejemplo, carne de grifo o carne de sapo gigante. Tomando la carne, Robe alejó al gremio de aventureros. La puerta, pero cuando Lu Wei abrió la puerta del gremio de aventureros, lo que imaginó en su mente era el mundo del espíritu alabarda gritando. Por lo tanto, Lu Wei se comunicó con éxito con el mundo del Shouting Albert Spirit. Detrás de la puerta había un dormitorio espacioso y moderno. El dormitorio hay una cama grande en el centro, y hay una belleza rubia que se está cambiando de ropa al lado de la cama. Esta belleza no es otra que Erina Nakiri. Buen chico, Lu Wei ahora está desesperado por su dedo dorado. Su dedo de oro no es el bienestar, va camino del bienestar. La última vez que Nakiri Erina vio a Lu Wei, pensó que estaba deslumbrada, pero esta vez, cuando volvió a ver a Lu Wei, se dio cuenta de que la última vez no estaba deslumbrada. Y lo que no esperaba era que hubiera más gente mirándola. La última vez, solo estaba Lu Wei, y ahora había tres personas más. Afortunadamente, estas tres personas eran todas mujeres. Pero aún así, Nakiri Erina no pudo evitar soltar un grito. Aunque Darkness no entendía muy bien por qué después de que Rou Wei abrió la puerta del gremio de aventureros, lo que apareció frente a él no fue el camino ancho fuera del gremio, sino un lugar que nunca antes se había visto. La habitación que había visto antes. Pero aún así cubrió los ojos de Rou Wei de inmediato. Como un caballero cruzado justo, nunca permitiría que se espiaran frente a ella. Aunque Rou Wei la había visto varias veces. Cálmate. Efesto levantó la mano y señaló a Nakiri Erina. Nakiri Erina de repente sintió que una fuerza invisible le tapaba la boca. Ella no podía emitir ningún sonido. Esto asustó aún más a Nakiri Erina y miró hacia los ojos de Rou Wei y otros estaban llenos de un miedo indescriptible. Pero entonces Efesto liberó a Nakiri Erina. ¿Te has calmado? No somos malas personas. Nakiri Erina rápidamente retrocedió unos pasos para poner cierta distancia entre ella y el grupo de Rou Wei, y luego preguntó con cautela. ¿Quién eres? Efesto dijo. Primero te pones la ropa y luego nos comunicaremos. Nakiri Erina se calmó y rápidamente se vistió. Durante el proceso de vestirse, descubrió que el grupo de personas de Rou Wei se portaba bien y no la detuvo. Esto la hizo relajarse involuntariamente y su estado de ánimo nervioso original desapareció. Poco a poco se va calmando. Al mismo tiempo, Darkness también soltó los ojos de Rou Wei. Ella preguntó con curiosidad. ¿Dónde está este lugar y qué está pasando? En realidad, Darkness también estaba confundida. No entendió que Rou Wei acababa de abrir la puerta del gremio de aventureros. ¿Por qué vinieron a un lugar tan extraño? ¿Y quién es esta belleza rubia que tiene delante? ¿Por qué? ¿Siente que esta escena le parece familiar? Rou Wei dijo con una sonrisa. Mientras todos estén aquí, les explicaré sus dudas. Primero déjenme presentárselas. Mi nombre es Rou Wei. Un viajero que puede viajar alrededor del mundo. Darkness, no tienes curiosidad. ¿Por qué? ¿Ni siquiera Axel conocía las palabras en tu mundo después de nuestra llegada? Eso es porque no somos de tu mundo en absoluto. Es por eso que necesitamos tu ayuda al registrarte como aventurero. ¿No es de nuestro mundo? La oscuridad se sorprendió. Se enamoró de Festo y Estia. Las dos diosas asintieron al mismo tiempo. En ese momento, Nakiri y Erina se calmó. Después de escuchar lo que dijo Rou Wei, no pudo evitar decir. La segunda enfermedad. Por supuesto que no es un Chunibyou. Rou Wei negó categóricamente. Sé que tu cerebro es un estoy un poco confundido ahora, así que primero déjame llevarte a un mundo diferente y luego lo sabrás. En lugar de explicar aquí, es mejor dejarle saber a Nakiri y Erina lo que ver es creer. Luego, Lu Wei cerró la puerta de la habitación de Nakiri y Erina y luego la abrió de nuevo. Pero esta vez no estaba conectado con el hermoso mundo. Pero el mundo equivocado. Nakiri y Erina se sorprendió al descubrir que después de que se abrió la puerta de su dormitorio, lo que vio no fue el pasillo de su casa, sino un dormitorio que nunca antes había visto. Por supuesto, esta habitación es la habitación de Hephaestus. Entra. Hephaestus regresó a su habitación y saludó a todos. Rou Wei tomó a Darkness y entró, seguido por Estia. Todos se quedaron al otro lado de la puerta y observaron. Nakiri y Erina se quedó allí vacilante. ¿No quieres venir? Esta es una gran oportunidad para que veas un mundo diferente. Lou Wei cree que, como persona moderna, nadie no está dispuesto a presenciar la existencia de otro mundo con sus propios ojos. Como era de esperar, Erina Nakiri pisoteó después de escuchar lo que dijo Rou Wei. Si lo que dijo Lou Wei es cierto, entonces esta es una gran oportunidad para ella de ver un mundo diferente. Si pierde esta oportunidad, es posible que nunca se lo perdone por el resto de su vida. Después de que Erina Nakiri entró en el dormitorio de Hephaestus, Rou Wei cerró la puerta. Luego le indicó a Hephaestus que abriera la puerta. Hephaestus sonrió levemente y abrió la puerta. Lo que apareció frente a ellos ya no era el dormitorio de Nakiri y Erina, sino un amplio pasillo. Esta es la familia de Hephaestus. Bajo el liderazgo de Hephaestus, el grupo abandonó la familia y salió a las calles fuera de la familia Hephaestus. Entonces vieron una calle bulliciosa, luminosa y animada de estilo medieval. Las calles están llenas de aventureros yendo y viniendo. Algunos de estos aventureros sostienen espadas, algunos llevan armaduras, algunos sostienen bastones, algunos son humanos, algunos son elfos, algunos son enanos y algunos son orcos. Todos ellos son paisajes y vidas que no se pueden ver en la sociedad moderna. Nakiri y Erina no pudo evitar abrir la boca sorprendida y tartamudeó. Este, este es realmente un mundo diferente. Por el contrario, Darkness no estaba tan sorprendida como imaginaba. Porque no hay mucha diferencia entre el mundo de Dikuo y el suyo. Es todo un mundo diferente de espadas y magia. En su mundo también se pueden ver razas como elfos, enanos y orcos. Por lo tanto, el impacto que la ciudad laberíntica horario trajo a Darkness no fue tan grande como se esperaba. En cambio, hizo que Darkness se sintiera como si hubiera venido a otro país desde Axel. No hay sensación de entrar en otro mundo. La única persona que realmente se sorprendió fue Nakiri y Erina. Caminando por las calles interminables, Erina miró a los elfos o guerreros que vestían armaduras, empuñaban armas y barritas mágicas, y se dio cuenta plenamente de que realmente había llegado a un mundo diferente. Resulta que lo que Luowey dijo antes era cierto. Después de un rato, Nakiri y Erina se calmó. Esta vez Efesto se convirtió en el anfitrión y llevó a todos a un café al aire libre. Mientras tomaba café, les explicó a todos el mundo en el que se encontraban y la ciudad laberíntica de horario en la que se encontraban. Como explicó Epaestus, tanto Darkness como Nakiri y Erina estaban completamente sorprendidos. Boca. Porque nunca pensaron que la persona sentada frente a ellos no era una persona común y corriente de otro mundo, sino una genuina diosa de otro mundo. Sin duda, esto les produjo un impacto muy fuerte e impactante a los dos. Darkness nunca esperó que el miembro de su equipo fuera en realidad una verdadera diosa. Entonces no pudo evitar enamorarse de Luowey. Rowe entendió los pensamientos de Darkness, extendió las manos y dijo. No me mires, no soy un dios, solo soy un ser humano común y corriente. Por otro lado, Erina Nakiri, después de escuchar a Efesto, abrió mucho la boca con sorpresa al escuchar los nombres de Siestia. Después de todo, la mitología griega circula ampliamente en el mundo moderno, y los nombres de Efesto, el dios de los artesanos, y Estia, el dios de la cocina, también le resultan familiares. Pero Estia es una niña, así que puede entenderlo. Pero en la mitología griega, Efesto es un dios masculino feo. Sin embargo, Efesto que estaba frente a él ahora era una hermosa diosa. Esta diferencia es demasiado grande. Luowey vio la expresión de Erina y supo lo que estaba pensando. Entonces no pudo evitar recordar. No olvides que este es un mundo diferente. ¿No es natural que tales cambios se produzcan en un mundo diferente? Nakiri y Erina abrió la boca, sonrió amargamente y aceptó este escenario. Después de todo, Efesto ya estaba parado frente a él, por lo que no pudo evitar no creerlo. Sin embargo, después de aceptar esta configuración, los ojos de Nakiri y Erina gradualmente se volvieron cálidos cuando miró a Estia. Debes saber que Estia es el famoso dios de la cocina. Entonces agarró las manos de Estia y dijo en voz alta. Por favor, déjame unirme a tu familia y aprender de ti habilidades culinarias, dios Estia. Estia se sintió feliz y luego sonrió torpemente y se levantó. Ella dijo en voz baja. Por supuesto que no hay problema en convertirme en mi dependiente. También me gustan mucho los niños como tú, pero hay algunos problemas en aprender de mí mis habilidades culinarias. Estia hizo una pausa en este punto. Nakiri y Erina no sabía por qué, inclinó la cabeza y miró a Estia, luciendo muy linda. Efesto se hizo a un lado y dijo. Aunque esta amiga mía es la diosa de las estufas y las familias, en realidad es la diosa del fuego sagrado. No es buena cocinando. La expresión de Nakiri y Erina se congeló. Para ser honesta, esta situación fue algo que nunca esperó. Estia, la diosa del hogar y del hogar, no sabía cocinar. ¿Con quién puedo hablar para explicar esto? Estia dijo con cara de tristeza. Nadie estipula que el dios de la cocina deba ser bueno cocinando. La persona que realmente sabe cocinar no es el dios de la cocina, sino el dios de la cocina o el dios de la comida. No soy más que una humilde diosa del fuego sagrado. Al final de la frase, Estia estaba en suspenso y a punto de derramar lágrimas. Cuando Erina Nakiri vio esta escena, le dolió el corazón y rápidamente consoló a Estia. Estia miró atentamente y Erina preguntó. Ahora que sabes que no sé cocinar, ¿todavía estás dispuesta a elegirme como tu dios? Si es posible, Nakiri y Erina preferiría elegir al dios de la cocina o al dios de la cocina. Cocinando como su dios, pero el problema es que cuando vio a Es a punto de llorar por su culpa. Sí, Efesto observó todo el proceso. Después de que Erina Nakiri estuvo de acuerdo, aplaudió y dijo. Felicidades, amigo de los dioses, finalmente tienes tus propios familiares. Estia se secó las lágrimas que estaban a punto de caer de las comisuras de sus ojos y le dijo emocionada a Efesto. Gracias, gracias. Ahora está muy feliz. Finalmente, un niño está dispuesto a unirse a la familia que formó. Ahora Estia no puede esperar para atraparla de inmediato y darle a Nakiri y Erina el favor de dios. Sin embargo, Efesto la detuvo. Entendido. No te apresures ahora. Efesto dijo. No será demasiado tarde para darle a Erina el favor de dios cuando integremos el sistema de aventureros y el favor de dios. Rowe explicó desde un lado. El sistema de aventureros es un sistema de actualización exclusivo del mundo de Darkness. Luego le explicó el sistema de mejora de aventurero a Nakiri y Erina. Después de escucharlo, Nakiri y Erina no pudo evitar quejarse. ¿No es esto solo un juego? Luowei asintió y dijo. Sí, esto es muy similar a un juego, pero este es un mundo diferente. Nakiri y Erina no pudo evitar preguntarle a Estia. Ahora has integrado estos dos sistemas. ¿Terminaste? Estia negó con la cabeza. Efesto suspiró y dijo. El sistema de aventureros es un sistema de actualización completamente nuevo. Aunque cambiamos de trabajo y nos convertimos en aventureros, sabemos muy poco sobre este sistema. Llevará algún tiempo unir los dos sistemas. Nakiri y Erina asintió con cierta decepción. Por el contrario, cuando Rowe escuchó a Efesto decir que sabía muy poco sobre el sistema de aventureros, de repente se le ocurrió una idea. El interés de Efesto por la aventura si sabía muy poco sobre el sistema de aventureros, entonces podría encontrar a alguien que supiera sobre el sistema de aventureros. No, era un dios. Entonces Rowe no pudo evitar girarse para mirar a Darkness y le pregunto. Darkness, te recuerdo. Tienes un amigo llamado Zris, ¿verdad? ¿Puedes presentármelo? Darkness se sorprendió un poco. ¿Cómo sabes que tengo un amigo llamado Zris? Luowe dijo. Así como puedo viajar por el mundo, hay algunas cosas que sí sé. Te lo diré cuando tenga la oportunidad. Darkness asintió y dijo. ¿Qué estás buscando? Zris para interrogación de cierre, dijo Rowe para pedirle un favor. Efesto no pudo evitar preguntar. ¿Quién es este Zris? Rowe dijo. Zris es en realidad la diosa del mundo de las tinieblas. Esta frase no solo sorprendió a Efesto. Incluso Darkness estaba muy sorprendida. Zris es en realidad un dios, ¿cómo es posible? Ella no pudo evitar exclamar. Rowe dijo con una sonrisa. Nada es imposible. Si no recuerdo mal, Darkness, deberías ser creyente de la diosa Eris. Darkness asintió. De hecho, no solo él, sino toda su familia son creyentes de la diosa Eris. Rowe continuó. Cuando eras joven, no podías encontrar amigos debido a tu estatus, por lo que a menudo acudías a la diosa Eris. Él le confió frente a la estatua de Liz que no tenía amigos. Porque toda tu familia es devota. Creyentes de la diosa Eris. Entonces la diosa Eris escuchó tu confesión. Luego descendió secretamente del cielo y se hizo pasar por Chiris y se convirtió en tu amigo. Este es un dios muy gentil. Darkness, por favor aprecia a tu amiga. Darkness no pudo evitar derramar lágrimas cuando escuchó estas palabras. No esperaba que la diosa Eris realmente se hiciera amiga de ella en el mundo inferior después de escuchar su confesión. Si lo que Rowe dijo es cierto, este es de hecho un dios gentil, lo que hace que Darkness adore aún más a la diosa Eris. Incluso Efesto y Estia no pudieron evitar maravillarse después de escuchar esto. Darkness, tienes una buena amiga. Darkness asintió. Rowe dijo. Si podemos convencer a Triss para que la deje ayudarnos, tal vez podamos acelerar la integración de los sistemas de los dos mundos. Efesto y Estia no se opusieron. Porque ya sabían por boca de Rowe qué tipo de persona era Triss. Para una diosa tan gentil, nadie quería que Will se negara. Así que todos decidieron ir a Axel mañana para buscar ayuda de Triss. También creían que una diosa gentil como Triss debería ayudarlos. En cuanto a hoy, Efesto y Estia as como anfitrión, llevé a Rowe, Darkness y Erina Nakiri a hacer un buen recorrido por la ciudad laberíntica de Horari. Ya fuera Rowe, Darkness o Nakiri, Erina no se opuso. Lowe solo había visto antes la ciudad laberinto horario en la televisión o en los cómics. Su comprensión de esta ciudad se limitó al conocimiento escrito. Sin embargo, cuando realmente entró después de visitar estas ciudades, se dio cuenta de que esta ciudad era mucho más amplia y próspera de lo que había imaginado. Los aventureros que llegaron a esta ciudad fueron infinitos. Se podría decir que las calles están conectadas en todas direcciones. Abundaban las chicas guapas. Sí, Horario es conocida como una gran ciudad construida sobre un laberinto subterráneo. La ciudad está rodeada de fuertes y enormes murallas. Hay muchos edificios más altos en la periferia. Los edificios más cercanos al centro son más bajos y el más central, la Torre de Babel, se alza por todas partes. El interior de la ciudad se compone de ocho áreas divididas por calles principales que parten del centro en ocho direcciones. Centrado en el gremio administrador, todas las razas, incluidos los humanos, viven una vida próspera. Ciudad subterránea la ciudad donde te encuentras es donde se reúnen los dioses. Aquí conviven varias razas. Con las bendiciones de muchos dioses, se unen a diferentes familias, hacen amigos y participan en aventuras, comercio, entretenimiento, batallas, etc. Cuanto más te adentras en esta ciudad, más se sorprende Lu Wei. De hecho, es una ciudad laberinto, mucho más próspera e incluso deslumbrante de lo que pensaba. No es de extrañar que innumerables dioses vengan aquí para establecer sus familias. Por supuesto, esta ciudad no es del todo buena. Es un lugar de aventuras con el que sueñan innumerables personas, y también es un lugar de pesadilla donde los sueños de innumerables personas se hacen añicos. Innumerables personas vienen aquí todos los días con sueños. Innumerables personas también salen de aquí todos los días con desesperación y desgana. Por cierto, aquí hay realmente muchos dioses. Cuando Lu Wei y su grupo deambulaban bajo el liderazgo de las dos diosas Hefesto y Estia, a menudo veían a los dioses pavoneándose. La mayoría de los dioses vieron Hefesto. Los dos también se saludarán felices. Incluso hay algunos dioses que venden puestos en la calle. Por ejemplo, Mie, el dios de la familia Mie, es el dios de la medicina en la mitología celta y dirige una farmacia en Tianqing. Vende artículos de recuperación utilizados por los aventureros y la escala es muy pequeña. Sin embargo, alguna vez fue una familia con un poder medio sólido y competía con la familia de Ancate, que también se dedicaba a la medicina. Sin embargo, tenía abajo su mando a un hombre llamado Naza Elise. Desafortunadamente, el aventurero de Is perdió su brazo derecho mientras se aventuraba en el calabozo. A partir de entonces, desarrolló miedo a los monstruos y no pudo seguir siendo un aventurero. Al final, este dios encontró a su rival, De Ancate Familia. Naza recibió prótesis desarrolladas por De Ancate Familia. Esto mantuvo intactos los brazos de Naza. Sin embargo, para poder pagar las prótesis de Naza, se debía una gran cantidad de deuda. Como resultado, todos los miembros de la familia, excepto Naza, abandonaron el grupo y desde entonces el grupo ha disminuido drásticamente. Por eso, para poder saldar la deuda, este dios Mie tuvo que salir a trabajar y montar un pequeño puesto en la calle. Darkness y Arina Nakiri inmediatamente simpatizaron con el niño después de enterarse de lo que le pasó a Miyogogami. Esto también les dio a los dos una mejor comprensión de los dioses. Resulta que no todos los dioses son distantes, también hay algunos dioses amables y con los pies en la tierra. Por cierto, los medicamentos que ven de la farmacia Tiankin de Mie Familia son muy buenos. Luowei decidió comprar algunos para emergencias. Si Luowei recordaba correctamente, en realidad hay una medicina muy especial en Dikuo World. Se llama Panacea. El efecto terapéutico de esto es muy bueno, ya sean lesiones internas o externas, se puede curar fácilmente. No hay inconvenientes excepto la incapacidad de regenerar las extremidades. Aunque el precio es un poco caro, Luowei puede pedirle dinero a Efesto. Después de todo, la familia Efesto es una de las familias empresarias más grandes de la ciudad laberíntica de horario. Las armas vendidas por su clan ocupan la mitad del cielo de horario. Muy rico. Aunque Luowei no tiene dinero, tiene futuro. Puede comunicarse con muchos mundos y encontrar muchos productos increíbles. Cuando llegue el momento, podrá vender estos productos a Efesto para saldar su deuda. Entonces Efesto no estaba preocupado en absoluto por la falta de dinero de Luowei. Si Luowei se atreviera a pedirlo, ella se lo daría. Entonces Luowei compró con éxito una gran cantidad de Panacea. Sin saberlo, todos llegaron al centro de la ciudad laberíntica de horario. Torre de Babel. La enorme torre blanca que parece Nupes ocupa todo el campo de visión de horario. No importa en qué dirección mires en horario, puedes ver claramente la Torre de Babel en el centro de la ciudad. La presencia de la Torre de Babel es muy poderosa. Aquí es donde los dioses viven y celebran reuniones. Un gran número de dioses se reúnen aquí todos los meses. Y debajo de esta gigantesca torre blanca se encuentra la entrada a la ciudad subterránea. Ahora que Luowei y su grupo han llegado aquí, naturalmente están ansiosos por entrar y experimentar las especialidades de la ciudad laberíntica de horario. Aunque la Panacea puede considerarse una especialidad de laberíntica de horario en cierto sentido. Pero cuando se trata de este tipo de especialidades, sin duda es la ciudad subterránea. Porque toda la ciudad laberinto está construida alrededor de esta ciudad subterránea. Cuando Luowei y Darkness vieron la mazmorra, estaban ansiosos por entrar y ver el paisaje de la mazmorra. Ni Efesto ni Estia se opusieron a esto. Si quieres ir, vete, te esperaremos afuera. Efesto sonrió de buena gana y dijo. Pero no nos hagas esperar demasiado. Estia asintió a un lado. Entonces, Luowei y Darkness dieron pasos y entraron al calabozo. En cuanto a Nakiri y Erina, por supuesto siguió a Efesto y Estia. Me quedé afuera. Después de todo, Erina Nakiri ahora es una persona común y corriente. Ella no ha recibido el favor de Dios ni se ha transformado en aventurera, por lo que no es apta para aventurarse en mazmorras en absoluto. Y las dos diosas son aún menos adecuadas. Las mazmorras del mundo Dikuo parecen tener una conciencia especial, e incluso se puede decir que tienen vida propia. Una vez que los dioses entren en las mazmorras, se producirán disturbios. Por lo tanto, el gremio estipula que ningún dios puede ingresar a las mazmorras. Y los dioses también cumplen con esta regla. Las paredes y el techo teñidos de azul claro ocupan todo el campo de visión. El laberinto natural, invisible al cielo, se extiende infinitamente en todas direcciones. Bifurcaciones, cruces, caminos de suave descenso. Esta es la vista desde el primer nivel de la mazmorra. Si Lu Wei recuerda correctamente, la mazmorra se divide en nivel superior, nivel medio, nivel inferior y nivel profundo. El nivel superior se refiere al nivel subterráneo 1 al duodécimo nivel subterráneo. Este nivel es adecuado para aventureros de nivel 1 y nivel 2. El nivel medio vale desde el décimo tercer piso subterráneo hasta el vigésimo cuarto piso subterráneo. Este nivel parece ser para aventureros de nivel 3 o superior. Los niveles inferiores van desde el piso 25 al trigésimo sexto. Este nivel es adecuado para aventureros de primera clase, es decir, aventureros de nivel 5 o superior. En cuanto a las capas profundas, se refiere al piso 37 en adelante, así como a algunas áreas desconocidas. Actualmente se desconoce cuántos niveles tiene la mazmorra. Porque nadie ha podido jamás atravesar la mazmorra. Hay un lugar muy especial en la mazmorra. Cuanto más desciendas, mayor será la superficie del suelo. El quinto piso ya es tan ancho como la plaza central, y en el piso 40, su área equivale a toda la ciudad de horario. Aunque algunos pisos no cumplen con esta regla, en principio se puede juzgar que la mazmorra está construida alrededor de un cono, y el ancho de los pasajes y de cada habitación de la cueva será más abierta de un piso a otro. En la mazmorra, el entorno es complejo y cambiante y contiene innumerables monstruos aterradores. Cuanto más profundo es el nivel, más aterradores y desconocidos son los monstruos. Después de matar a un monstruo, aparecerán piedras mágicas en su cuerpo. Después de que le quiten las piedras mágicas, el cuerpo del monstruo desaparecerá. En una era en la que los dioses aún no han llegado y los humanos no han recibido favores, los monstruos de la ciudad subterránea pueden invadir el suelo sin escrúpulos. Más tarde, después de la llegada de los dioses, se construyó horario alrededor de la entrada al calabozo. Y empujó a todos los monstruos de regreso al calabozo. Por cierto, vale la pena mencionar que hay múltiples entradas a la mazmorra, pero la mayoría de ellas actualmente están selladas, y sólo la entrada debajo de la torre horario de Babel sigue abierta. Vaya. Rowe blandió su espada de caballero y mató a un monstruo que estaba cerca de él. El monstruo se convirtió en cenizas volantes en un instante y desapareció de la vista de Rowe, dejando sólo un pequeño trozo de piedra mágica. Es muy pequeño, del tamaño de una uña. No se vende por mucho. Después de todo, él es un monstruo en el nivel subterráneo y no puede hacer mucha contribución. Además, los monstruos del nivel subterráneo se llaman espíritus de la Tierra, que son algo similares a los duendes de los mundos de fantasía, pero no muy similares. Se consideran una especie única de mazmorras. Como los espíritus de la Tierra son demasiado débiles, suelen aparecer en grupos. Por ejemplo, ahora hay más de cinco espíritus de la Tierra que aparecen frente a Luwui. Si fueras un nuevo aventurero que acababa de ingresar a la mazmorra, es posible que ahora entrarás en pánico. Pero Luwui no entró en pánico en absoluto, porque esta vez él no fue el único que entró, y también estaba Darkness, una dama temblorosa con un cuerpo increíblemente duro. Porque Luwui no tenía que preocuparse en absoluto por ser atacado por espíritus de la Tierra. Todos los espíritus de la Tierra que lo ataquen serán bloqueados por Darkness con su propio cuerpo. Incluso si Darkness tiene un escudo en la mano, no lo usará. Ah, sólo juega. El escudo no es tan fuerte como el cuerpo de Darkness. Entonces Luwui puede salir de manera segura. Después de cortar todos los espíritus de la Tierra que lo rodeaban como vegetales y melones, sacó la tarjeta de aventurero y le echó un vistazo. Luwui quería confirmar si podía ganar puntos de experiencia matando monstruos en el mundo de las mazmorras. Luwui miró la barra de progreso y descubrió que la barra de progreso del valor de experiencia de la tarjeta de aventurero no había cambiado en absoluto. Esto muestra que no ganó ningún punto de experiencia después de matar a los monstruos en la mazmorra. Esto significa que el sistema de aventureros del mundo maravilloso no se puede utilizar en el mundo equivocado. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, que los monstruos que mató Rue no tuvieran alma. Si Luwui recuerda correctamente, todos los monstruos de la mazmorra son creados por la mazmorra. Estos monstruos dejarán piedras mágicas después de su muerte, pero si tienen alma es otra cuestión. Si no hay alma, entonces no se puede utilizar el sistema aventurero. Los monstruos que no puedan absorber almas tendrán excusa para aumentar sus puntos de experiencia. Oye, 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 que vi. Mira, hace, hay escoria aquí. Justo cuando Rue y Darkness estaban a punto de irse, de repente sonó una voz siniestra. Rue miró en la dirección del sonido. Solo cuatro aventureros aparecieron en la habitación de Rue y Darkness. Frente a sí, una hermosa chica rubia, dos hermosas chicas de piel negra y un orco. Por cierto, este orco también es un hombre lobo. Luwui reconoció esta combinación de un vistazo. Después de todo, esta combinación es muy popular en la ciudad laberíntica de horario. Famoso. Este es el aventurero de primer nivel de la familia de Loki. La espadachina Ice Wallenstein. Las hermanas de las Amazonas, Dionas y Lute, Diones y Lute. Y el lobo Feroz Burbs. Loki de familia es una de las familias más poderosas de la Virind City horario. Esta familia es tan famosa como la familia Freya y se llama los reyes gemelos de la Virind City horario. Pero, de hecho, hace mucho tiempo, los reyes gemelos de la Virind City horario. El rey se refiere a la familia Zeus y la familia Hera. Sin mencionar a los aventureros de nivel 5 de estas dos familias, incluso hay aventureros de nivel 8 y 9. Desafortunadamente, durante una aventura, dos aventureros de alto nivel de la familia. Las bajas terminaron. Entonces la familia Loki y la familia Freya vieron la oportunidad y unieron fuerzas para expulsar a la familia Hera y a la familia Zeus de la ciudad laberíntica de horario. A partir de entonces, la familia Zeus y la familia Hera se convirtieron en cosa del pasado. Laberinto la ciudad ha marcado oficialmente el comienzo de la era de los reyes duales de la familia Loki y la familia Freya. Desafortunadamente, estas dos familias no tienen mucho éxito. Incluso ahora, la familia Freya solo tiene un aventurero de nivel 7. La familia Loki aún más. No hay un solo aventurero de nivel 7. Solo hay tres aventureros de nivel 6. En cuanto a la espadachina Ash, las hermanas Amazonas y Berth frente a Luawei, todos son aventureros de primera clase de nivel 5. Están muy lejos de Zeus y Hércules. El período pico del clan la familia aún está lejos. Por cierto, la persona que empezó a expresar su enojo no era otro que el Hombre Lobo Aburts. En cuanto a por qué el Hombre Lobo Aburts estaba tan enojado con él tan pronto como apareció, Luawei también tuvo algunas conjeturas. Tal vez simplemente vi a Robe usando Darkness para resistir los ataques de monstruos. Para ser honesto, usar un compañero para bloquear un arma es bastante impactante no solo en el mundo equivocado, sino también en el mundo hermoso e incluso en todos los mundos. Comportamiento. Solo las personas más despreciables pueden hacer cosas tan increíbles. Por lo tanto, es comprensible que el Hombre Lobo Aburts se sintiera raro al ver el comportamiento de Robe. Es solo que estas personas no comprenden muy bien la historia interna. Por lo tanto, aunque Luawei estaba enojado con el Jin y el Jan, no estaba enojado. Darkness, vámonos. Robe saludó y se preparó para irse con Darkness. No estaba relacionado con la gente de la familia de Loki, por lo que, naturalmente, era demasiado vago para explicarles. Aunque Sword Queen hace es muy hermosa, hay mucha gente en el mundo. Entre ellos hay mucha gente guapa. Sin mencionar a otros, en opinión de Luawei, tanto Darkness como Erina Nakiri son bellezas rubias, no menos inferiores a esta espadachina. Por lo tanto, Robe, naturalmente, no pondría su cara caliente contra el trasero frío de otra persona. En ese momento, el Hombre Lobo Aburts de repente saltó y bloqueó el camino de Robe. Robe frunció el ceño y miró al Hombre Lobo Aburts. Oye, 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 hemos expuesto nuestra verdadera naturaleza y nos hemos ido así. ¿Cómo puede haber algo tan bueno, ese de allá? Al Hombre Lobo Aburts le gustó Darkness. Si estás amenazado, simplemente parpadea. Definitivamente te protegeremos aquí. Todo estará bien. ¿Amenaza, no? Darkness dijo con una mirada confusa. ¿Robby y yo somos amigos, por qué me amenazaría? El Hombre Lobo Aburts parecía confundido, si no te amenazó, ¿por qué usaste tu cuerpo para protegerlo? Darkness dijo. ¿No es natural usar tu propio cuerpo para proteger tu cabello? Más bien, esto es lo que sueño hacer. Usar mi cuerpo obsceno para proteger a mis compañeros es lo que debe hacer un caballero. Cállate, oscuridad. Robe escuchó a Darkness hablar cada vez más escandalosamente y rápidamente se tapó la boca para evitar que Darkness continuara. Si continuaba, las cosas podrían salirse de control. Pero aún así, lo que Darkness acaba de decir todavía causó un gran impacto en el Hombre Lobo Aburts. Toda la persona parecía haber visto algo, no, debe haber escuchado algo que no debería haber escuchado. Dijo que no durante mucho tiempo. Dijo algo. De hecho, por no hablar del Hombre Lobo Aburts, incluso las hermanas Amazonas mostraron expresiones de incredulidad. La única persona en la escena que podía permanecer inexpresiva era Swardiel Hace. La razón por la que ella no tiene expresión es porque no entendió lo que acaba de decir Darkness. Otros piensan que es una aventurera de primera clase de nivel 5, pero la familia Loki la protege demasiado bien. Hasta ahora, ella sigue siendo inocente. Muy. No entendía el profundo significado de las palabras de Darkness en ese momento, así que en su lugar corrigió a Darkness. Para proteger a tus compañeros, puedes usar el escudo que tienes en la mano o tus propias armas. No necesitas usar tu propio cuerpo. Si resultas herido, tus compañeros estarán muy preocupados. Ah, esto. Incluso Darkness, que tiene una naturaleza temblorosa, fue silenciada por estas palabras. Ah, ah, lo sé. Darkness se quedó en silencio después de tartamudear esta frase. La atmósfera en la escena de repente se volvió extremadamente incómoda. Rowe respiró hondo y dijo lentamente. Si no hay nada más, estamos a punto de irnos. Manteniendo la mentalidad de que mientras yo no me avergüence, serán otros los que se avergonzarán, Lu Wei se dio la vuelta y se fue con Darkness. Antes de salir de la mazmorra, Lu Wei escuchó vagamente la risa desenfrenada de las hermanas amazonas detrás de él, y el hombre lobo Burr rugió de ira. No mucho después, Rowe abandonó la mazmorra con Darkness. Cuando los dos regresaron al suelo, Efesto y Estia vinieron a recibirlos con Nakir y Erina. ¿Qué te parece? ¿Son divertidas las mazmorras? Está bien. Lu Wei dijo esto y, por cierto, dijo que no tenía forma de absorber almas en la mazmorra para aumentar sus puntos de experiencia. A Efesto esto no le sorprendió. Los sistemas de los dos mundos no son compatibles. ¿Es normal? Cuando integre los dos sistemas, tal vez Lu Wei pueda absorber las almas de los monstruos en la mazmorra para aumentar los puntos de experiencia. Lu Wei también espera esto y espera que algún día llegue temprano. Por la noche, Efesto llevó a todos a cenar a uno de los restaurantes más famosos de la ciudad laberíntica de horario. Y este restaurante tiene un nombre famoso. La anfitriona rica. Sí, es el de la trama original. El restaurante donde suele cenar el protagonista masculino Bell. El gerente de este restaurante es un aventurero retirado de la familia Freya. También fue el ex líder de la familia Freya. Después de jubilarse, abrió un restaurante aquí y rápidamente lo abrió. El negocio está en auge y se gana dinero todos los días. Vale la pena mencionar que Freya, el dios de la familia Freya, suele abrir una pequeña cuenta aquí para trabajar como camarero. Y esta pequeña cuenta es una niña. Colina Furrowa. Por un lado, la gente hace esto porque quiere experimentar la vida y, por otro lado, quiere encontrar aventureros con almas deslumbrantes. Aunque Freya, como otros dioses, ha sellado su poder divino, sus ojos pueden ver a través de él. Almas humanas. Por eso le gustan especialmente esos aventureros con almas deslumbrantes. Porque en su opinión, estos aventureros de alma deslumbrante tienen un gran potencial. Así que cada vez que Freya descubra a estos aventureros, encontrará la manera de hacerlos unirse a su propia familia. Por cierto, Freya usó su trompeta para descubrir al protagonista masculino Belli en el mundo equivocado entre la multitud, iniciando así una relación con el protagonista masculino Belli. Pero hizo que Luoway se arrepintiera. Desafortunadamente, cuando esta vez se acercó a la anfitriona de la abundancia, no vio la colina de la trompeta de Freya. El elfo que sirvió a Luoway y su grupo se llamaba Liu Liang. También era un aventurero. Y también es miembro de Astraea, la diosa de la justicia. Debido a que Astraea es la diosa de la justicia, su familia ama la equidad y la justicia, por lo que muchos aventureros la odian. Más tarde fue incriminada y la familia quedó destruida. Liu le pidió venganza a Astra. Tría se fue y finalmente logró vengarse, pero resultó gravemente herida. Cielfroir la encontró y se la llevó para recibir tratamiento. Finalmente trabajó como anfitriona de la taberna. Bienvenido. Probablemente debido a experiencias pasadas, incluso cuando dijo bienvenida, Liu aún mantuvo una cara tranquila. No importa cómo lo miraras, no se podía decir que ella tenía la intención de darle la bienvenida a la gente. Afortunadamente, a todos no les importó y la buscaron. Se sentó una mesa redonda. Efesto era un cliente habitual de este restaurante, por lo que pidió una gran mesa de platos. Liu asintió y dijo. ¿Es esto todo lo que quieres pedir? Espere un momento, lo arreglaremos para usted de inmediato. Luego se retiró. Después de un rato, se sirvió toda la comida encargada por Efesto y se veía muy deliciosa. Todos tenían hambre, así que empezaron a comer en trozos grandes. Rowe y Dugnisito sintieron que la comida aquí era bastante buena, deliciosa y sabrosa. Pero Erina Nakiri no pudo evitar fruncir el ceño. Podía sentir que los ingredientes sabían bastante bien, pero las técnicas de cocina eran un poco toscas. Y su lengua de Dios sin duda amplificó esto. Por lo tanto, Erina estaba muy confundida acerca de comer esta comida. Varias veces quiso golpear la mesa, levantarse y reprender en voz alta al chef por ser demasiado poco profesional. Pero es una pena que este no sea su mundo, sino un mundo diferente. Entonces, después de pensar un poco, Nakiri Erina reprimió la ira en su corazón y fingió que no había pasado nada. Pero ella frunció el ceño, pero él nunca la soltó. Y esta escena fue vista por Mía Grando, la encargada de la tienda de la rica anfitriona. Después de que todos disfrutaron de la sultuosa cena, el gerente de la tienda se acercó. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Lorepaestus y Lorestia? No sé si ustedes dos están satisfechos con la comida de hoy. Por supuesto, la comida de la anfitriona sigue siendo tan buena como siempre. El gerente de la tienda sonrió, aceptó la evaluación de esto y luego dirigió su atención a Nakiri Erina. Este invitado, veo que frunces el ceño todo el tiempo cuando pruebas la comida. Me pregunto qué piensas de nuestra comida. Si cree que nuestra comida no es deliciosa, puede darnos su opinión positiva si no está satisfecho con ella. Nakiri Erina había estado sufriendo en silencio, pero ahora, después de escuchar las palabras del gerente de la tienda, finalmente no pudo evitar estallar en llamas. Si hay algo con lo que no estoy satisfecho es con todo. Esta frase llamó inmediatamente la atención de todos los clientes presentes, e incluso del camarero. Todos centraron unánimemente su atención en Nakiri Erina. Nakiri Erina dijo en voz alta. El bistec de hace un momento estaba demasiado frito. Si, usaste fuego alto donde deberías haber usado fuego bajo, lo que hizo que la carne se volviera un poco vieja. Y las piernas de pollo fritas tardaron demasiado en freírse, por lo que quedaron un poco grasosas. También hay chuletas de cordero. Aunque se ha eliminado el olor a pescado, el tiempo de marinado es demasiado corto y no se absorbe todo el sabor. Parte del calor es desigual. Además, la ensalada tiene un sabor demasiado apestoso, lo que tapa el sabor de las propias verduras. En otras palabras, es duro. Tu forma de cocinar es realmente demasiado dura. Después de decir estas palabras, Nakiri Erina de repente se sintió mucho más relajada. Después de escuchar estas palabras, el gerente de la tienda no pudo evitar entrecerrar los ojos y mirar a Nakiri Erina de arriba abajo. ¿Entonces sabes cocinar? Nakiri Erina hinchó su pecho con orgullo y dijo lentamente. Soy una estudiante de último año de la Academia Totsuki. ¿Academia Totsuki? La gerente mía frunció el ceño. Nunca había oído hablar de este lugar en absoluto, pero al mirar a los ojos de Nakiri Erina, se dio cuenta de que este lugar debía ser genial, de lo contrario la mujer rubia frente a ella no sería la misma. Estaría muy orgullosa. Entonces le dio una palmada en el hombro a Nakiri Erina. Está decidido, ahora depende de usted cocinarnos una comida. Si la comida que cocina es mejor que la nuestra, entonces pagaremos todo el consumo de hoy. Si su cocina no es tan buena como la nuestra, discúlpese con mi camarero. Está bien, lo haré. Naturalmente, Erina. Nakiri no rechazaría este tipo de provocación. Se arremangó y entró en la cocina sin dudarlo. Al ver que había mucho divertido de ver, Rowe lo siguió rápidamente. Epa Estus, Es, Tía y Darkness lo siguieron después de mirarse. En la cocina trasera, Erina Nakiri ya había comenzado a ocuparse de los platos que tenía a mano. Filete, pollo, chuletas de cordero, ensalada de verduras y otros. Los ingredientes estaban siendo procesados por ella. Como dueño de la lengua de Dios, Luei no dudaba de las habilidades culinarias de Erina. Pero aún así, se sintió atraído por los hábiles movimientos de Nakiri y Erina. En ese momento, Nakiri y Erina era como un campo de batalla. El artista de arriba maneja los ingredientes de toda la cocina de manera ordenada. Cada plato nace bajo su mando. El seductor aroma no sólo llena toda la cocina, sino que incluso se extiende a la tienda. Algunos aventureros que acaban de entrar están oliendo. Cuando vi este aroma, no pude evitar sentir el apetito y se me hizo la boca agua. Cuando el gerente de la tienda vio esta escena, se dio cuenta de que había perdido. Sin mencionar otras cosas, estos aromas por sí solos eclipsaban los platos que ella preparaba. Por favor, pruébalo. Nakiri y Erina colocó el pollo recién frito, el filete a la pimienta negra, las chuletas de cordero asadas al carbón. El gerente cogió una chuleta de cordero a la brasa y le dio un gran mordisco. Sus ojos se iluminaron. Delicioso. Nunca había probado unas chuletas de cordero asadas al carbón tan ricas. Las chuletas de cordero están asadas en su punto y llenas de jugo. El sabor también tiene muchas capas. El sabor ahumado de la barbacoa y el sabor del condimento parecen distintos, pero en realidad son perfectos. Se funde en uno. No abruma al invitado ni se eclipsa mutuamente. En cambio, resalta armoniosamente el sabor del cordero. En ese momento, el gerente de la tienda se sentía como una oveja corriendo por el césped y disfrutando del carnaval, y se sentía sumamente libre. Vaya, ¿cómo pasó esto? También es tan delicioso. En ese momento, una voz enérgica sacó al gerente de la tienda del ambiente. El gerente de la tienda sabía que la persona que dijo esto sin mirar no era otra que su propia empleada Anilla Fromel. Una gata realmente estúpida. Normalmente, habría golpeado al oponente sin dudarlo, pero hoy estaba de buen humor, por lo que no le daría una lección a esta idiota de Catwoman. Volvió en sí y miró a Erina, eres tú, Won. Aunque no sé dónde está la Academia Totsuki, a juzgar por el nombre, debería ser un lugar que se especialice en enseñar habilidades culinarias a los chefs. Poder enseñarle a un chef como tú significa que este lugar es increíble. Nakiri Erina hinchó con orgullo su pecho. Y la encargada de la tienda también cumplió con lo que acaba de decir, ella pagará el consumo de hoy. Al final, el gerente de la tienda incluso invitó personalmente a Erina. Si quieres trabajar en mi tienda, puedo darte un buen salario. Sin embargo, Nakiri Erina rechazó cortésmente esta invitación. Después de todo, ella no es de este mundo, por lo que, naturalmente, no trabajará en este mundo. Después de un pequeño episodio, Lu Wei y otros abandonaron a la rica anfitriona. Luego regresó con la familia de Efesto. En la habitación de Efesto, Rowe abrió la puerta al hermoso mundo y envió a Darkness de regreso. Luego abrió la puerta al espíritu de la alabarda que se alimentaba. La puerta del mundo envió de regreso a Nakiri Erina. Pero antes de enviar de regreso a Nakiri Erina, Rowe le dio la disculpa preparada a Nakiri Erina. Por supuesto, estos eran ingredientes de otro mundo que compró en el gremio de aventureros. Incluida la carne de sapos gigantes y grifos. Por supuesto, Erina Nakiri sabía lo que significaba disculparse. Ella tomó los ingredientes con la cara roja y tartamudeó. Tú, 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 acepto tus disculpas, pero espero que puedas olvidar ese asunto por completo. Lu Wei se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. No te preocupes, lo he olvidado. Eso es cierto, pero Lu Wei sabía que le era imposible olvidarlo. De hecho, Nakiri Erina probablemente lo sabía, pero aún así fingió creer las palabras de Lu Wei, asintió, se dio la vuelta y se fue, regresando a su propio mundo. Después de despedir a Nakiri Erina, Rowe se despidió de Festus y Estia nuevamente, abrió la puerta y regresó a su propio mundo. Pasó una noche tranquila. Al día siguiente, después de que Rowe se levantara por la mañana, se lavó primero y luego abrió la puerta del dormitorio. Esta vez no fue al mundo de Hiko, sino que vino directamente al mundo de Shokugeki Spirits. La razón por la que Lu Wei vino aquí fue porque anoche tuvo una reunión con Nagi y Nakiri Erina lo había discutido. Nakiri Erina prepararía un suntuoso desayuno para entretener a todos. Entonces Lu Wei llegó al mundo de Nakiri Erina de inmediato. Detrás de la puerta todavía estaba el dormitorio de Nakiri Erina. Sin embargo, esta vez Nakiri Erina estaba preparada. Estaba durmiendo en pijama. Incluso si Lu Wei irrumpiera repentinamente, no podría ver su cuerpo. Esto cortó el plan de Lu Wei de aprovecharse de ella en la fuente. Cuando Lu Wei encontró a Nakiri Erina, Nakiri Erina ya se había preparado. El desayuno de hoy se colocó en una lonchera de cinco pisos. Los dos tomaron la lonchera y fueron al Deku World para encontrar a Efi. Estos. Efesto también estaba listo esta vez, en pijama, por lo que Lu Wei no vio nada cuando entró. Buenos chicos, ¿estuvieron de acuerdo? Lu Wei no pudo evitar murmurar en su corazón. Después de sacar a Rowe de la habitación, Efesto se puso su propia ropa y los llevó a los dos a buscar a Estia, que acababa de levantarse, y luego vino al maravilloso mundo para buscar a Darkness. Después de los dos incidentes que involucraron Efesto y Erina Nakiri, Rowe originalmente pensó que Darkness también estaba preparada. Pero los hechos le dijeron a Rowe que Darkness no había hecho ningún preparativo en absoluto. Entonces, cuando Rowe cuando Wei entró en la habitación de Darkness, Rowe todavía miraba a Darkness detenidamente. Pero, afortunadamente, Erina Nakiri rápidamente cubrió los ojos de Rowe con su rápida vista y sus manos, y Rowe no estaba allí. Suspiró un poco en su corazón. Después de que Darkness se vistió, todos se sentaron juntos para disfrutar del desayuno que habían preparado. Obviamente, Nakiri y Erina había hecho todos los preparativos para el desayuno de hoy. El desayuno estuvo rico. Es indignante. Y parece de muy alta calidad, no se parece en nada a la comida de la gente común. Por esto, Lowe lo sabe bien. Debido a que la trama del mundo de Shokugeki Spirit aún no ha comenzado, y la actual Nakiri y Erina acaba de convertirse en Totsuki Jujie, no conoció a Yukie y la Soma. Ahora todavía menosprecia la cocina de la gente común, por lo que, por supuesto, el desayuno que preparó no incluirá comida de la gente común. Afortunadamente, estos platos de alta gama saben bastante bien y Lowe los come con gusto. Disfrutar. Después del desayuno, todos salieron de la casa de Darkness y llegaron al gremio de aventureros. Debido a que ayer ya había estado en otro mundo, Nakiri y Erina no se sorprendió demasiado cuando vio a Axel esta vez. Axel está muy por detrás en comparación con la ciudad laberíntica de horario. Esta vez todos vinieron al gremio de aventureros con dos propósitos. El primero y más importante es buscar a Xris. En cuanto al segundo, ayudó a Nakiri y Erina a registrarse como aventurera. Sin embargo, cuando Lowe y otros llegaron al gremio de aventureros, no encontraron a Xris. Entonces todos tomaron a Erina Nakiri primero y encontraron a la chica del mostrador, Luna, para ayudar a Erina Nakiri a registrarse como aventurera. Darkness todavía ayudó a completar los formularios. Después de todo, Nakiri y Erina tampoco conocen las palabras de este mundo. Una vez completado el registro, Nakiri y Erina tocó algunas cartas de aventurero y el valor numérico de Nakiri y Erina se mostró en las cartas de aventurero. Al igual que Lowe, la calidad de Nakiri y Erina está al nivel de la gente común y no supera por mucho a Lowe. En este nivel, uno solo puede convertirse en aventurero y no puede ser transferido a una profesión de nivel superior. Afortunadamente, a Nakiri y Erina tampoco le importó y pronto cambió de trabajo para convertirse en aventurera. Después de que terminó este incidente, Darkness comenzó a preguntar a los aventureros a su alrededor si habían visto a Xris. Xris sigue siendo algo popular en el gremio de aventureros. Cuando los aventureros se enteraron de que Darkness estaba buscando a Xris, alguien inmediatamente le dijo a Darkness que una misión que vio recibir a Xris hace unos días no estaba actualmente dentro de Axel. Cuando Darkness preguntó a todos cuándo volvería a Xris, la mayoría de la gente negó con la cabeza. Entonces Darkness volvió a preguntarle a la chica del mostrador, Luna. Sin embargo, incluso la chica del mostrador, Luna, no sabía exactamente cuándo regresaría a Xris. Entonces todos tuvieron que dejar de buscar a Xris y decidieron tener una buena charla con él cuando Xris apareció. Antes de eso, todos planearon aceptar una tarea para ayudar a Luowei y Nakiri y Erina a subir de nivel. Pero en este momento, Luowei de repente pensó en algo. Recordó que parecía haberle prometido a Wiz que lo ayudaría a comprar bienes. Entonces Luowei le contó esto a Nakiri y Erina, con la esperanza de que Nakiri y Erina pudiera ayudarlo a recolectar algunas artesanías modernas, como encendedores, cerillas, champú, pasta de dientes, cepillos de dientes y otros artículos. Aunque estas cosas no son muy valiosas, si la cantidad es grande, igual cuestan mucho dinero. Como asalariado, Luowei todavía tenía ahorros, pero no muchos. Por otro lado, Nakiri y Erina es una persona rica y no es exagerado describirla como poseedora de una gran fortuna. Entonces Luowei esperaba que Erina Nakiri pudiera ayudarlo a comprar estas cosas y luego dárselas a Wiz. Había acordado con Wiz antes que dividirían los artículos 30-70. Ahora Luowei está dispuesto a ceder otro 20% de las ganancias a Nakiri y Erina. Aunque estos productos fueron preparados por Erina Nakiri, el problema es que Luowei tiene la habilidad principal, viajar por el mundo. Sin la habilidad de Rowei, Erina Nakiri no podría vender todas estas cosas a otro mundo por muy rica que fuera. Por lo tanto, Luowei siente que es completamente factible para él obtener el 50% de las ganancias. Con respecto a esto, incluso Nakiri y Erina no dijo mucho, pero estuvo de acuerdo de inmediato. Entonces, antes de que todos corrieran el riesgo, Luowei primero envió a Nakiri y Erina de regreso al mundo de Shokuki Spirits. Nakiri y Erina llamó inmediatamente a su abuelo Nakiri Senzaemon y le pidió que comprara estas artesanías en grandes cantidades a nombre de la familia. Luego ponlos todos en tu habitación. Aunque el anciano Nakiri Senzaemon no estaba seguro de cuál era el propósito de Nakiri y Erina, por confianza en su nieta, Nakiri Senzaemon aún así estuvo de acuerdo. Después de hacer todo esto, Nakiri y Erina regresó al hermoso mundo real y se fue de aventuras con Luowei y los demás. Esta vez, el monstruo que la gente de Luowei quiere derrotar es el lobo blanco. Aunque esta cosa no es un monstruo de nivel grifo, todavía no es un monstruo con el que los aventureros novatos puedan lidiar. Afortunadamente, hay dos dioses en el equipo de Luowei. Por lo tanto, incluso si realmente nos encontramos con el lobo blanco, no todos entrarán en pánico. También vale la pena mencionar a Wittewolf. Es un monstruo gregario y el grado de peligro depende del número. Si el número es enorme, incluso los monstruos del nivel de grifo tendrán que evitar sus bordes afilados. Bajo el liderazgo de Darkness, todos llegaron rápidamente al lugar donde apareció el lobo blanco. Sin embargo, Luowei y su grupo no encontraron de inmediato ningún rastro de Bye Bye Land. Entonces, después de algunas discusiones, todos decidieron separarse. Darkness y Rowei actuaron juntos. Y Efesto y la diosa Estia se llevaron a Nakir y Erina con ellos. Con la protección de dos dioses, Nakir y Erina puede evitar el peligro incluso si lo encuentra. Después de que todos se separaron, Rowei y Darkness comenzaron a deambular. Sin embargo, después de deambular durante media hora, no encontraron rastro del lobo blanco. En este momento, un grito llegó desde la distancia y Luowei reconoció que era la voz de Nakiri y Erina. Rowei se dio cuenta de inmediato de que probablemente era Erina Nakiri quien fue atacada por un lobo blanco. Entonces él y Darkness rápidamente corrieron hacia la dirección del sonido. Después de unos cinco o seis minutos, todos finalmente llegaron al lugar de donde provenían los gritos y, efectivamente, vieron a Erina Nakiri siendo atacada por un grupo de lobos blancos. La diosa Festo y la diosa Estia estaban paradas a un lado observando el espectáculo. Los lobos blancos rodearon a Nakiri y Erina, y Nakiri y Erina palideció de miedo. Pero Luowei notó que Erina Nakiri no resultó herida y una luz tenue apareció en su cuerpo. Debería ser la defensa de Erina Nakiri por parte de las dos diosas, protegiendo a Erina Nakiri de ser lastimada. Aunque Nakiri y Erina ya había descubierto esto, sus piernas todavía temblaban de miedo cuando vio al lobo blanco sonriéndole. No hay manera de evitarlo. ¿Cuánta gente moderna ha visto lobos? Por no hablar del lobo blanco de otro mundo. Esta cosa es un monstruo, más feroz y aterrador que los lobos en el mundo moderno, y sus ojos feroces por sí solos pueden asustar a la gente común hasta el punto de orinar. Nakiri y Erina ya no está muerta de miedo, lo cual ya es sorprendente. Al ver esto, Roe corrió hacia adelante con su espada de caballero, seguido de cerca por Darkness. Pero en dos pasos, Darkness alcanzó a Roe. No había manera, en términos de aptitud física, era natural que Darkness aplastara a Luowei y corriera más rápido que Luowei. Pero fue inútil sin importar qué tan rápido corriera Darkness, porque no podía golpear al monstruo en absoluto. Afortunadamente, estaba Roe a su lado. Roe siguió el cuerpo de Darkness y usó a Darkness como escudo. Cuando estos lobos blancos se abalanzaron sobre Roe, Darkness fue el primero en pararse frente a Roe. Luowei aprovechó la oportunidad para apuñalar el cuerpo del lobo blanco con su espada. A veces esta espada sería en vano, pero a veces dejaría una enorme herida directamente en el cuerpo del lobo blanco. El lobo blanco gimió. Pero más lobos blancos aparecieron y aseriaron a Roe y Darkness desde todas direcciones. Ni siquiera Darkness pudo proteger a Roe de los ataques de tantos lobos blancos. Algunos lobos blancos incluso mordían los tobillos de Roe y lo arrastraban al suelo. Los lobos blancos restantes se arremolinarían e intentarían comerse a Roe. Pero en este momento, Estia y Efesto tomarán medidas para ahuyentar al lobo blanco. Después de que el lobo blanco fue ahuyentado, Luowei rápidamente se levantó del suelo, recuperó sus fuerzas y continuó atacando al lobo blanco. Con la ayuda de las dos diosas, Luowei no entró en pánico en absoluto. Estos lobos blancos fueron rápidamente eliminados uno por uno. Pero al final, Roe dejó algunos lobos blancos para que Nakiri Erina se ocupara de ellos. Estos lobos blancos básicamente han sido destruidos por Luowei, perdiendo su poder ofensivo y convirtiéndose en carne en la tabla de cortar, lista para ser sacrificada. Luowei le entregó la espada de caballero que tenía en la mano a Nakiri Erina. Nakiri Erina no dudó, tomó la espada de caballero y la levantó para matar a los lobos blancos restantes uno por uno. Como chef, Nakiri Erina ha matado peces, gallinas y muchos animales pequeños. Matar no es algo nuevo para un chef. Mientras tratara al lobo blanco como comida, no tenía ninguna barrera mental y era un placer hacerlo. Después de cuidar al lobo blanco, era casi mediodía, por lo que Erina Nakiri comenzó a diseccionar al lobo blanco utilizando materiales locales. Luego se puso a hacer fuego y cocinar el lobo blanco de la forma más sencilla. Sin mencionar que sabe muy bien. Los niveles de estos monstruos son muy altos y sus cuerpos son muy nutritivos, por lo que la comida cocinada tiene un sabor muy delicioso. Al menos la boca de Lu Wei estaba llena de aceite. Después del almuerzo, todos sacaron tarjetas de aventurero. No es sorprendente que Lu Wei haya sido ascendido, al igual que Erina Nakiri, y también haya sido ascendido en varios niveles. En cuanto a las dos damas, Estia y Efesto, sus niveles permanecieron inmóviles porque no mataron al lobo blanco. Pero a las dos diosas esto tampoco les importaba. Después de que Lu Wei actualizó, invirtió la mayoría de sus puntos de habilidad en habilidades defensivas. Quiere aprender de Darkness y fortalecer su cuerpo. En cuanto a que Nakiri y Erina no aprendiera habilidades defensivas, no estaba dispuesta a convertirse en una mujer musculosa como Darkness. Después de pensar un poco, Nakiri y Erina se despertó y aprendió a usar la espada con una mano, una de las habilidades de un espadachín. La habilidad de la espada con una mano puede no parecer muy impresionante, pero permite al espadachín dominar algunas habilidades con la espada de manera competente. Para una chef como Erina Nakiri a la que le gusta usar utensilios de cocina, una espada de una mano es la habilidad más adecuada para ella. Después de aprender esta espada de una mano, Nakiri y Erina no sólo puede luchar, sino también diseccionar hábilmente varios monstruos. Desafortunadamente, Darkness es un caballero y no tiene las habilidades de un espadachín. Por lo tanto, todos sólo podían regresar corriendo al gremio de aventureros para enviar tareas y luego vender el cuerpo del lobo blanco al gremio de aventureros para ganar mucho dinero. Luego tomó el dinero y encontró a un aventurero que era espadachín, con la esperanza de poder enseñarle las habilidades de una espada de una mano. Aunque los aventureros de Axel son todos aventureros de bajo nivel, todos son muy amigables. El aventurero de la profesión de espadachín se llama Raúl. Después de escuchar que Erina Nakiri quería aprender a usar la espada de una mano, aceptó de inmediato. Y por una cantidad muy pequeña de dinero, le pasó las habilidades con la espada de una mano a Nakiri y Erina. Después de que Nakiri y Erina aprendió la habilidad de atrapar con una mano, rápidamente se dio cuenta de la conveniencia de la habilidad. Cuando tomó la espada del caballero, descubrió que podía controlarla y realizar muchos movimientos profesionales. Esta es la conveniencia que brindan las habilidades. Entonces Nakiri y Erina comenzó a anhelar más y más puntos de habilidad. Si quieres obtener puntos de habilidad, solo podrás hacerlo cuando supas de nivel. Este tipo de cosas no se pueden apresurar. También vale la pena mencionar que el abuelo de Nakiri y Erina, Nakiri Senzaemon, era muy capaz. Después de escuchar la petición de Nakiri y Erina, rápidamente acumuló una gran cantidad de pasta de dientes, cepillos de dientes, encendedores, cerillas y otros artículos. Llegando a la habitación de Nakiri y Erina. Al día siguiente, cuando Lugwey fue a buscar a Nakiri y Erina, abrió la puerta y vio cajas tras cajas colocadas en la habitación de Nakiri y Erina. Todos los artículos de la caja son estos. Así que Lugwey pasó toda una mañana entregando todas estas cosas en la tienda de Wizz. Para vender estas cosas lo antes posible, Lugwey propuso realizar una reunión de ventas en Axel. Para decirlo sin rodeos, significa tomar parte de esto y venderlo en la calle. Solo así más personas podrán tener acceso a estas cosas buenas. Respecto a esta propuesta, Wizz no se negó, pero tomó la mano de Lugwey y le dijo. Esta es una gran idea, hagámosla. Entonces esa tarde, Erina Nakiri siguió a Efesto y Estia. Cuando las dos diosas fueron a luchar contra los monstruos, Lugwey realizó una pequeña exhibición con Wizz en la plaza de Axel. Los productos vendidos son, por supuesto, cerillas, encendedores, pasta de dientes, cepillos de dientes y toallas. Las personas que inicialmente sienten curiosidad son los aventureros. Wizz tiene una tienda de herramientas mágicas, todos los clientes son aventureros y los clientes comunes y corrientes nunca vendrán a la tienda. Entonces, cuando todos vieron a Wizz parado al costado de la carretera vendiendo cosas, naturalmente pensaron que Wizz estaba vendiendo equipos mágicos. Un grupo de personas inmediatamente se mantuvo alejado. Después de todo, todo el mundo sabe que la tienda de Wizz está llena de accesorios extraños. Del tipo que explotarás si no tienes cuidado. Pero algunas personas, impulsadas por una gran curiosidad, se acercaron a Wizz y le dijeron. Oye, pobre gerente de la tienda, ¿con qué vas a lidiar hoy? Incluso si alguien lo llamara pobre gerente de tienda en persona, Wizz no se enojó. En cambio, promocionaron con entusiasmo estas artesanías modernas entre los aventureros. Wizz tomó un encendedor y les contó a los aventureros los beneficios del encendedor. Esto es mucho más conveniente que el pedernal. El aventurero estaba un poco emocionado después de probarlo, pero todavía un poco preocupado y dijo. Esta cosa no explotará, ¿verdad? Lu Wei dijo a un lado. No te preocupes, mientras no lo golpees con fuerza, esta cosa definitivamente no explotará. Explotará, así que si no crees que puedas usar un encendedor, también puedes elegir este. Casualmente le entregó una caja de cerillas, esto nunca explotará, pero tiene un inconveniente. Una vez que se moja, no se puede usar. Además, hoy tenemos un evento de paquete. Si compras todos los productos, podemos darte un 30% de descuento. Bajo el elocuente discurso de venta de Lu Wei, el aventurero finalmente se conmovió. Por supuesto, la razón más importante es que estas cosas son demasiado baratas. Fósforos, toallas, encendedores, pasta de dientes y cepillos de dientes en total son solo unos cientos. Esta pequeña cantidad de dinero no puede generar pérdidas ni ser engañado. Incluso registrarse como aventurero cuesta más que esto. Gasta un poco de dinero y prueba a algunos para no tener que pensar demasiado. Después de que el primer aventurero lo intente, aparecerán un segundo y un tercer aventurero. Luego, esta tendencia se expandió rápidamente de los aventureros a los accidentes de Axel. En opinión de Lu Wei, estos son los más importantes. Así, en tan solo una tarde, todos los productos de la exposición se vendieron rápidamente. Aunque estas cosas son baratas, no pueden soportar grandes cantidades. En una tarde, estos productos se hicieron populares en todo Axel y generaron mucho dinero. Para decirlo sin rodeos, el dinero que Witt ganó esta tarde fue equivalente al dinero que ganó el mes pasado, o incluso tres meses. Puede describirse como lleno de cuencos. Después de todo, la tienda de herramientas mágicas de Witt no gana mucho dinero y casi está perdiendo dinero. Cuando la feria llegó a su fin, Efesto y los demás también regresaron. Cuando Efesto vio a los residentes de Axel comprando frenéticamente productos modernos, no pudo evitar suspirar. Por no hablar de Axel, estos artículos siguen siendo populares incluso en la ciudad laberíntica de horario. El encanto de la artesanía moderna es enorme. Al mismo tiempo, la actitud de Witt hacia Robe se ha vuelto extremadamente buena e incluso trata a Robe como a un amigo. Porque Robe salvó su tienda. Pero Robe sabía que estas condiciones eran temporales. En realidad, no pudo salvar la tienda de Witt en absoluto. Porque en la trama original, Witt tenía un amigo que era muy bueno ganando dinero y se unió a la tienda de accesorios de Witt para ayudar a administrar la tienda. Gracias a sus excelentes habilidades comerciales, la situación del déficit mejoró una vez. Sin embargo, debido a la capacidad de Witt para gastar dinero, el dinero que ganaba cada vez se gastaba inmediatamente en comprar nuevos objetos mágicos inútiles. Luowei Cinema recordó que su amigo ganó mucho dinero, al menos por valor de cientos de millones de eris. Pero aún así, Witt lo derrotó por completo, lo que es suficiente para demostrar que Witt no tiene perspicacia para los negocios. Para decirlo sin rodeos, se trata de una mujer pródiga que no puede permitirse el lujo de mantener a 100 personas. Si Robe se niega a proporcionarle a Witt artesanías modernas, Witt puede fácilmente volver a su forma original y volver a convertirse en el empobrecido dueño de la tienda. Sin embargo, es imposible que esto suceda para Robe. Después de todo, planea dejar que Witt lo ayude a comprar pociones de experiencia para hacerse más fuerte, lo que naturalmente no interrumpirá el camino financiero de Witt. Por la noche, por invitación de Robe, Witt también vino al gremio de aventureros y celebró con Robe. Witt sostuvo un vaso de cerveza y volvió a expresar su gratitud a Robe. De nada, hice esto para ayudarme a mí mismo. Robe y Witt chocaron un vaso y luego dijeron. Pero, después de todo, Axel es una ciudad de novatos y no hay muchos residentes. Los bienes que acumulas pronto no se podrán vender, por lo que debes expandir los canales de ventas lo antes posible, Witt. Witt también estaba muy angustiada por esto. Sin embargo, en ese momento, Erina Nakiri de repente dijo. Estas cosas tienen una larga vida útil. No se romperán ni siquiera si se conservan durante medio año. Se pueden vender lentamente. Si a Witt le falta dinero para dar me gusta, tengo una buena idea aquí que puede hacer que el gerente de la tienda Witt gane mucho dinero. Los ojos de Witt se iluminaron y miró a Nakiri. Erina. Nakiri Erina dijo. Especias. Cuando Luowei escuchó esto, de repente se dio cuenta. Qué gran idea, ¿por qué no se le ocurrió? Aunque el mundo maravilloso es un mundo diferente de espadas y magia, después de todo es un mundo medieval con productividad atrasada. Aquí las especias definitivamente son tan buenas como el oro. Dando un paso atrás, incluso si las especias no son tan valiosas como el oro, tampoco son tan valiosas como el repollo. En el mundo moderno, las especias realmente no son tan valiosas. Si tomas las especias sin valor y las vendes en el maravilloso mundo, el precio puede cambiar tan pronto como cambian de manos. Diez veces, o incluso decenas de veces. Esto es mucho más rentable que las cerillas, el jabón y los encendedores. Cuando Witt escuchó que Nakiri y Erina tenían muchas especias, no pudo evitar emocionarse. ¿Es verdad, Erina? La señora estaba realmente dispuesta a proporcionarme muchas especias. Aunque es una lich y ya no necesita comer, cuando estaba viva a menudo se quejaba del precio de las especias. Así que sabe lo valiosas que son las especias. Ciertamente. Nakiri y Erina dijo con una sonrisa. Mañana le daré 100 kilogramos de especias. Muchas gracias, muchas gracias, señorita Erina. Witt miró a Nakiri y Erina con lágrimas en los ojos, como si estuviera mirando a un gran salvador. Cuando Rowe fue a buscar a Nakiri y Erina a la mañana siguiente, Nakiri y Erina había preparado 100 kilogramos de especias. Siguió a Rowe a la tienda de herramientas mágicas de Witt. Cuando vio tantas especias, Witt casi se desmaya de felicidad. A los ojos de las personas que conocen el producto, no se trata de especias, sino de dinero, mucho dinero. Pero propongo volver a realizar una feria para ganar fama. Hay dos propósitos al hacer esto. El primero es decirles a todos que aquí hay especias. El segundo es decirles a todos que las especias aquí son muy baratas. Mientras el mercado esté abierto, creo que incluso los nobles de la capital real acudirán a ti para obtener los productos después de escuchar la noticia. Para entonces, podrás ganar dinero mientras estás sentado en la tienda. Al escuchar la hermosa escena descrita por Lowe, Witt juntó las manos y entrecerró los ojos felizmente. Eso fue realmente hermoso. Sin dudarlo, todos actuaron de inmediato. Pero la noticia de que Witt celebraría otra feria se extendió por todo el mundo. Inmediatamente después de que llegó Axel, un grupo de espectadores se acercó corriendo. Sin embargo, esta vez todos descubrieron pronto que lo que Witt vendía no eran encendedores, cerillas, jabones y cepillos de dientes útiles, sino especias. Volviéndose aún más loco. En apenas 10 minutos se agotaron 100 kilogramos de especias. Muchas personas que no habían comprado las especias detuvieron directamente a Witt, Rowe y Nakir y Erina. El camino a seguir, o todos se van. Al ver esto, Lowe solo pudo saltar sobre la mesa y dijo en voz alta. Todos, por favor, guarden silencio. Las especias ya se han acabado, pero habrá algunas mañana. Mañana venderemos mil gatos, no, cinco mil gatos. De especias. Para entonces, todos podrán comprar especias y espero que todos puedan esperar pacientemente. Lo que dijo Lowe fue decisivo y serio. Witt también saltó sobre la mesa cuando vio esto y siguió a Rowe para apaciguar a todos. Tras confirmar que mañana llegaría una gran cantidad de especias, los vecinos de Axel se dispersaron satisfechos. Y esta noticia se difundió por los alrededores a una velocidad alarmante. Después de que todos se dispersaron, Darkness se apresuró y agarró la mano de Rowe, Zris, Zris ha vuelto. Rowe no pudo evitar sentirse muy feliz cuando escuchó la noticia. Lowe supuso que la razón por la que Zris desapareció no fue para jugar, sino para regresar al cielo para ocuparse de su trabajo. Ahora que el trabajo finalmente ha llegado a su fin, Zris puede bajar a Darkness. Entonces, ¿a qué estás esperando? Vámonos. Rowe rápidamente llevó a Darkness al gremio de aventureros. Después de abrir la puerta, vio a Zris charlando y alardeando con otros aventureros. Después de todo, el vestido de Zris era demasiado deslumbrante. Llevaba una armadura de cuero y parecía una chica ligeramente vestida. Tiene una pequeña cicatriz en la mejilla y parece un poco mundana, pero desprende una mirada grande, alegre y alegre. Ella es una hermosa chica con cabello plateado, pero como sus pechos son muy planos, a menudo se le considera un chico bonito. No es de extrañar que Aqua se queje de que los pechos de Eris están acolchados. Oye, hace tiempo que no te veo, Darkness. Después de que Zris vio a Darkness, dejó atrás al aventurero charlando con él, caminó hacia Darkness y lo saludó con una sonrisa. Darkness asintió con entusiasmo, está bien. Mucho tiempo sin verte, Zris. Aunque ahora sabe que Zris es la diosa Eris en la que cree, cuando Darkness ve este vestido familiar, es difícil tratarlo como a la diosa Eris. Después de todo, ella conoce a Zris, pero yo nunca conocí a Eris. Ya me he formado una profunda impresión en Zris y subconscientemente lo considero mi amigo. En lugar de la diosa superior Eris. ¿Qué pasa, Darkness? Zris miró a Darkness con sospecha, siempre sintiendo que la actitud de Darkness era un poco sutil. No, no es nada. Bienvenido de nuevo, Zris. Bien. Zris sonrió de buena gana y luego se volvió para mirar a Roe. Escuché que Darkness se unió a un equipo de aventureros. ¿Es este tu equipo? Tu nombre es Luoway, ¿verdad? ¿Qué nombre tan extraño, incluso más extraño que el Clan Demonio Rojo? Luoway no pudo soportar esto, no importa cómo lo mires, el nombre del Clan Demonio Rojo es un poco más extraño. Roe no quería pararse al lado de un grupo de Chunibyo. Zris se rió a carcajadas, enganchó su cuello con curiosidad y dijo. Tengo una pregunta para ti, ¿por qué invitaste a Darkness a unirse a ti? Equipo. Luoway dijo. Porque Darkness me ayudó mucho. Cuando estuve en este mundo, la primera persona que conocí fue Darkness. Ella no me desagradaba. Zris dijo. ¿No sabes que Darkness en realidad no puede golpear a ningún enemigo? Luoway dijo a la ligera. Esto no es importante para mí, sin mencionar que las deficiencias que pueden rodear a tus compañeros son tus compañeros actuales. Zris se rió de nuevo, estoy de acuerdo contigo. Es genial que Darkness tenga un compañero como tú. Roe dijo. En mi opinión, es genial que pueda tener un compañero como Darkness. Zris no pudo evitar mirar a Roe con admiración y siguió tocando el pecho de Roe con su dedo melique. No esperaba que fueras tan bueno hablando. Al ver que el fuego casi había terminado, Luoway dijo. ¿Puede Zris hablar más? Le lanzó una invitación a Zris. Debido a que tenía una buena impresión de Roe, Zris no se negó, pero aceptó de inmediato. Está bien, ¿quieres decirme qué? Luego, Roe, Zris y Dasnes abandonaron juntos el gremio de aventureros. Cuando llegaron a un lugar desierto, Roe fue directo al grano. Zris, tú debes ser la diosa Eris. Zris se sobresaltó, miró a Darkness y tartamudeó. ¿Tú, tú, tú, de qué estás hablando? ¿Cómo puedo ser la diosa Eris? Roe dijo con calma. No hay necesidad de negarlo, sé que eres la diosa Eris. No tengo malas intenciones hacia ti, diosa Eris. Por supuesto, Zris sabía que Roe no tenía malas intenciones hacia él, ella también era una diosa después de todo, esto aún se podía ver. Sin embargo, frente a Darkness, Zris realmente no estaba dispuesto a admitir que ella era la diosa Eris. Sin embargo, cuando vio la expresión decidida en el rostro de Luowei, supo que no podía engañarlo. Lo entiendo, lo entiendo. Aunque no sé de dónde sabes mi identidad, estoy seguro de que no tienes malas intenciones hacia mí. Entonces, ¿qué quieres decirme? Luowei dijo. Dios a Eris, deberías haber notado que no soy de este mundo. Zris asintió y dijo. El nombre Luowei es demasiado extraño. Bueno, si no recuerdo mal, deberías ser del lado chino, ¿verdad? ¿Entonces eres una reencarnación? Pero recuerdo que parece que a las personas de la dinastía celestial se les prohíbe reencarnar en este mundo. Si fuera Aqua Senpai, sería muy posible para él hacer algo como esto. Zris no pudo evitar pensar en ello. Ruowei negó con la cabeza y dijo. De hecho, soy de ese país, pero no soy una reencarnación. Entré a este mundo en virtud de mi propia habilidad. Jaja, ¿qué? Confía en tus propias habilidades. Zris se sorprendió. Esta vez ella estaba realmente sorprendida. Hasta donde ella sabía, la gente en ese mundo era básicamente gente común y corriente y no tenía la capacidad de llegar a este mundo. ¿Cómo lo hiciste? Después de confirmar que Luowei no estaba mintiendo, Zris admitió que tenía curiosidad. Luowei dijo. Desperté una habilidad especial por accidente. Puedo viajar libremente a través de varios mundos. El primer mundo que experimenté fue un mundo muy extraño, y también era un mundo con dioses. Luego, Luowei le contó a Zris información básica sobre el mundo Dikuo. Después de que Zris lo escuchó, todos quedaron estupefactos. Los dioses descendieron al mundo, establecieron familias dependientes e interfirieron con el desarrollo de la civilización humana. Estos dioses son demasiado voluntariosos. No pudo evitar quejarse. ¿Cómo Dios, no debería apoyar, observar y corregir silenciosamente el desarrollo humano en el cielo? ¿Por qué debería interferir el mundo inferior? Frente a las dudas de Zris, Luowei sonrió amargamente y dijo. Los dioses en ese mundo son diferentes a ti. Solo tienen un reino inferior. Los dioses que han vivido durante decenas de millones o incluso cientos. Y ustedes, los dioses de este panteón, parecen estar a cargo de más de un mundo humano. Después de escuchar lo que dijo Luowei, Zris pareció entender. Si solo hubiera un mundo humano, entonces los dioses que habían estado en el cielo durante cientos de millones de años harían tal cosa si estuvieran aburridos. Entonces, ¿cuál es el propósito de que me busques? Preguntó Zris. De hecho, quiero presentarles a dos dioses. Dije que los dioses de ese mundo han establecido un sistema de favor de Dios y quieren integrarlo con el sistema de mejora de aventureros de este mundo. Pero ellos no saben mucho sobre el sistema de aventureros, así que espero que puedas ayudarlos. Me pregunto si te gustaría eso, Zris. Puedo garantizar que el favor de Dios también es un sistema muy bueno. También puedes aprovechar la oportunidad para aprender sobre él e incluso usarlo en Darkness. Zris se conmovió un poco cuando escuchó esto. No solo por el llamado sistema de favor de Dios, sino también porque podría ayudar a Darkness. Y también quería ver la ciudad laberíntica que Horario mencionó en boca de Roe. Entiendo. Viendo lo sincero que eres, te lo prometo. Pero tienes que agradecerle a Darkness. Si no fuera por Darkness, nunca aceptaría tu pedido. Si intimidas a Darkness de ahora en adelante. Ten cuidado, te daré un castigo divino. Al escuchar esto, Luowei le dio unas palmaditas en el pecho y dijo. No te preocupes, Darkness es mi compañero y nunca intimidaré a Darkness. Zris se rió entre dientes y dijo. Sin más preámbulos, partamos de inmediato. Ella también quería ver la ciudad laberinto en Luowei. Boca lo antes posible. Al ver lo impaciente que estaba Zris, Luowei estuvo de acuerdo, encontró una puerta al azar y la abrió. Luego tomó a Zris y Darkness y llegó a la ciudad laberíntica de Horario. En ese momento, Efesto estaba trabajando en su habitación. A excepción de Efesto en la habitación, hay otra mujer. El vestido de esta mujer es muy atrevido, e incluso se puede decir que es vanguardista. Debajo hay una falda de bruja roja, pero la parte superior del cuerpo solo está unida por tiras de tela blanca. Este vestido se considera vanguardista y moderno. En el mundo moderno, su apariencia es bastante explosiva. Ella es la líder de la familia Efesto. Chuncobrand. Por cierto, este líder es el herrero más famoso de Horario, con un tuerto. Tiene un título como el de gigante. Tiene cabello negro y ojos rojos. Viste de manera muy similar a Efesto y tiene un parche en el ojo izquierdo. Es un semienano nacido de una mezcla de humanos del lejano oriente y enanos del continente. Porque casi todos los enanos tienen pocos efectivos y piernas cortas. Por lo que la altura de Chun estaba celosa de muchos enanos. Quien dijo que Chun era herrero, pero debido a que a menudo iba al calabozo para probar las armas que fabricaba, accidentalmente ascendió al nivel 5 y se convirtió en Horario. Un aventurero de primera clase. En estos días, Lu Wei a menudo trae y saca gente de la familia Efesto. Chun ha oído hablar de esto durante mucho tiempo, pero nunca ha visto a Lu Wei. Porque Chun ha estado aventurándose en el calabozo estos días, buscando lo que quiere. Los materiales que necesitaba se utilizaron para fabricar armas. Hoy fue la primera vez que conoció a Lu Wei. Después de ver a Lu Wei, miró a Lu Wei abiertamente. Lu Wei asintió hacia Chun a modo de saludo y luego le dijo a Efesto. Déjame presentarte, esta es la diosa Eris que estábamos buscando antes. Efesto se puso de pie, extendió una mano y dijo amistosamente. Hola, soy Efesto, el dios de los artesanos. Xris sonrió levemente y dijo. Lo siento. Entonces una luz blanca se emitió por todo su cuerpo. Después de que la luz blanca desapareció, la imagen de Xris experimentó un gran cambio. Si el Xris anterior era un aventurero curtido, pero tenía una atmósfera alegre y brillante. Entonces ahora ella se convirtió en una hermosa niña vestida con un abrigo de plumas blancas, con largo cabello blanco plateado, piel clara y una apariencia encantadora. De marimacho, se convirtió en la verdadera diosa Eris. Luego ella sostuvo. Él tomó la mano de Efesto y dijo. Hola, soy Eris. No hay duda de que se trata de un encuentro entre mundos entre las dos diosas. Bajo la lubricación de Ru Wei y Darkness, son cordiales y amigables. Eris dijo con una sonrisa. Debido a que esta es mi primera vez en la ciudad laberinto, podrías por favor que el mayor Efesto me lleve a visitar esta ciudad. Todavía tengo mucha curiosidad acerca de esta ciudad. No hay ningún problema. Efesto estuvo de acuerdo. Se volvió hacia Chun y le dijo. Tú puedes encargarte del resto tú mismo. Tengo invitados importantes que recibir. Chun asintió y dijo. Entiendo. Luego salió de la habitación. Ru Wei y su grupo fueron a buscar a Estia nuevamente. Aunque Ru Wei ya había estado en la ciudad laberíntica de horario la última vez, Lali caminó en círculo. Pero para ser una ciudad enorme, una mirada superficial no puede comprender la prosperidad y la grandeza de esta ciudad. Por lo tanto, cuando deambulaba por la ciudad laberíntica de horario por segunda vez, Ru Wei todavía se lo pasaba genial deambulando y hacía nuevos descubrimientos de vez en cuando. Las diosas Eris, Efesto y Estia que caminaban delante de ellos conversaban muy felices. Esta armoniosa escena cayó ante los ojos de los forasteros. Quizás pienses que las tres personas son muy buenos amigos. Pero en realidad se acaban de conocer. Hay un dicho. Los pájaros del mismo plumaje se juntan y las personas se juntan. Incluso los dioses deben cumplir con esta ley, no importa si es Efesto, Estia o incluso la diosa Eris, no son diosas excéntricas, obstinadas, arrogantes y dominantes. Es muy normal poder charlar entre nosotros. Echar un vistazo. Un día después, Efesto volvió a invitar a cenar a la diosa Eris. Naturalmente, la diosa Eris no se negaría. En ese momento, Ru Wei sugirió. ¿Por qué no vamos a buscar a Erina? La diosa Eris preguntó con curiosidad. ¿Quién es Erina? Erina Nakiri, que también es nuestra compañera, es una muy buena cocinera y sus habilidades culinarias están fuera de toda duda. ¿No sería esto demasiado problema para la otra parte? La diosa Eris vaciló. ¿Está bien? Creo que Erina estará muy feliz de poder recibirlas a ustedes tres diosas, aseguró Ru Wei, dándole palmaditas en el pecho. Tarde.